... Una es efectivamente la de intentar recuperar en un esquema como este o parecido a este lo que había sido una reflexión sobre el nacionalismo mucho más actualizada. Mucho más actualizada quiere decir que tenga en cuenta los elementos que hemos ido recogiendo a lo largo de estos últimos, que yo pensaba que era menos, pero en estos últimos 40 años todo ha sido 40 años. Entonces sería ese un esquema primero y en el que comenzaríamos con una serie de conferencias, una serie de debates, de reflexiones en los que consideramos absolutamente oportuno y imprescindible que abordásemos lo que fue el origen de la presencia del nacionalismo. Al menos para tener en cuenta de dónde venimos y luego podamos saber quiénes somos y dónde vamos. Y dado mejor, pensado que el Ricardo Santiago Francón, que no solamente fue uno de los imágenes del manifiesto de los 1331, lo que lo tuviste tú, el que lo redactaste, yo lo redactaste, yo creo que él nos va a explicar exactamente cuáles fueron sus orígenes, la génesis, las razones por las cuales se llegó a firmar, va a recordar, las rescatas, algunos ya lo sé que lo sabéis, pero permitidme que insista en una cuestión que es la razón de esta convocatoria. A mí, en unas escenas y en unas reuniones que hemos tenido entre amigos, ya algunos de ellos que nos conocemos hace muchos años, me parecía interesante recuperar lo que podría ser, eso, el discurso actualizado, la reflexión en torno al nacionalismo. De tal manera que, al margen de cualquier alternativa política partidista, se pudiera crear con el tiempo y de forma tranquila y de forma sostenida, podríamos decir, un lobby de pensamiento de argumentario. Lo que es el argumentario. Yo entiendo que hay un cierto vacío, una cierta, o sea, ahora mismo un vacío importante en el terreno, en Cataluña, sobre todo en el terreno argumental y teórico, y me parecería como interesante volver a recuperar lo que fue en sus tiempos, lo que fue en sus tiempos en Mogambo, donde salió probable, y donde después derivó hacia otras cosas, entre otras actividades, en los partidos ciudadanos. Es una propuesta que yo hago, que seguiremos trabajando, que me parece que era imprescindible que en la próxima conferencia esté el que fuera uno de los artífices de la primera manifestación del traducionalismo, que fue Eduardo Baroja, y más adelante creo que, hablaré con alguno de vosotros, creo que sería interesante también indicar a alguien que nos pudiera hacer una especie de descripción de lo que fue el origen, la rectoria y la muerte civil y política de una población política que fue el ciudadano. Es decir, más o menos, eso es el esquema en el que nos vamos a ir moviendo, si nos parece bien, que seguiremos, y contando con vuestra participación y con vuestra majestad. Y nada más, pastor, la palabra a Santiago, ¿eh? ¿No te importa? No sé si me va a importar, si me voy a pensar un poco. Bueno, muchas gracias, Benito, nos conocemos desde antes del estudio. Sí, con todos los animales. Es el Instituto, sí, no era por pareja, pero bueno, de hecho, nos conocemos casi sí en el Arcadio Novel, que era el Instituto de Santa Coloma de la Manet, Instituto Cruz Castelar, que es el, podemos decir, el punto cero del proyecto nacionalista, que es lo que pasó ahí, y a ver si como estábamos en un instituto y ahí se puede explicar algo muchas cosas, y también el punto cero de la resistencia de los proyectos. Bueno, gracias por venir, espero no defraudaros y ayudar a ese proyecto que ha esbozado Benito. Título de esto, la charla, la conferencia, como queráis, manifiesto de los 2300, el ayer que no se fue. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue, y un será, y un es, cansado. Permitidme iniciar esta charla citando a Quevedo. Acabo de publicar este libro, San Luis Vía de los Clásicos, Palabras para pensar, Pensamiento para vivir. Así que, en el que mantengo una larga y animada conversación con dos gigantes de nuestra literatura, Gracián y Quevedo, y aún a riesgo de contaminar con cierta sospecha de delirio, cuanto digan adelante, confesaré que cuando Benito Padilla me propuso realizar esta conferencia, de enseguida empecé a oír voces y susurros. Una especie de psicofonía, que pronto identifiqué como la voz de estos dos maestros, que sin duda querían intervenir y continuar así la conversación que durante meses hemos mantenido. Con palabras también de Quevedo diré que sí, que vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los huertos, porque eso es leer, escuchar con los ojos. Leer a los clásicos es escuchar a voces calladas, que, a los de Quevedo también, al sueño de la vida hablan despiertos. Bueno, dentro de ese marco de referencias entenderéis por qué he empezado esta charla con esos conocidos versos de Quevedo que nos hablan del paso del tiempo. Vamos a hablar de unos hechos que ocurrieron hace 41 años. Es inevitable que nos preguntemos qué pinta el tiempo en todo esto. ¿Qué sentido tiene recordar hechos que se han ido? ¿Se han ido? Esta es la pregunta, la primera pregunta, que nos llevará al lugar en que quiero situar esta represión. Lo que ocurrió en 1981 se ha ido, ha desaparecido, al recordarlo hoy, estamos hablando del pasado o del presente y del futuro. Recordemos el verso de Quevedo, soy un fue y un será y un es cansado. Fijémonos en que dice soy un fue, no fui un fui, lo que significaría que con el paso del tiempo desaparece definitivamente todo lo que ocurre en él y que nosotros no somos hoy el que fuimos ayer. No, lo paradójico es que dice soy un fue, en presente. O sea, que ahora soy lo que se fue o el que fui. Que sin el fui no sería lo que ahora soy. O dice de otro modo, el pasado no desaparece. Sigue siendo, sin por ello dejar de ser pasado. Pero hay más. Dice también soy un será. No seré un será. De nuevo, el futuro, como antes el pasado, se hace presente, es el presente, sin dejar de ser futuro. Y por último, dice soy un es, ahora sí, en presente, pero añade cansado. Que vuelva a ese soy un sentido dramático e intenso. El del cansancio de la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestro modo de percibir e interpretar el tiempo es fundamental para entender lo que somos. Pero también para entender lo que sucede a nuestro alrededor. La primera conclusión es que no podemos considerar el pasado simplemente como algo pretérico. Ni el futuro como algo venidero. Para comprender el presente, es imprescindible conocer e interpretar el pasado como algo presente. Y el futuro como algo que depende igualmente del presente y del pasado. No hay estado, sino continua mutabilidad en todo, dice Graciano, profundizándose sobre el tema. Y añade que velo. Solamente lo objetivo permanente y dura. Lo permanente muta, cambia. Y lo objetivo dura. Pensar sobre los hechos que sucedieron en torno al manifiesto de los 2300, de 1981, es reflexionar sobre eso permanente que cambia y sobre eso fugitivo que dura. Referido en este caso a todo lo que tiene que ver con el nacionalismo separatista. Por un lado y por otro, con la política apaciguadora que ha sido la política dominante durante todos estos años con que se ha querido encarar el proyecto independentista. ¿Qué es lo que mutando permanece en el nacionalismo separatista? ¿Qué es lo que mutando permanece en el nacionalismo y en la política apaciguadora? ¿Y qué es lo fugitivo o transitorio que, sin embargo, ha durado y sigue actuando en estos dos ámbitos? Para responder estas preguntas, hemos de elaborar una teoría sobre el nacionalismo catalán, paralela a una teoría sobre el funcionamiento de la democracia en España. No voy a desarrollar esta idea porque ya lo he hecho en mi libro, también lo he enseñado aquí, España es envencida pero no vencida, donde no solo hago un repaso de los hechos fundamentales ocurridos durante los últimos 40 años, sino que abordo una teoría política sobre el nacionalismo catalán. Y al mismo tiempo busco una explicación al funcionamiento claudicante de las instituciones básicas de nuestra democracia, especialmente el Poder Judicial. Adelantándome a las conclusiones, diré que el primer efecto del manifiesto de los 2300 fue sacar a la luz pública la existencia de un problema, no solo lingüístico, sino político, en Cataluña, y que ese problema afectaba a toda España. De pronto Cataluña dejó de ser el modelo de progreso, libertad y estabilidad democrática que había sido durante la transición como la madera se había empeñado en mostrar, para convertirse en un problema. ¿Por qué se produjo este impacto, este cambio, este cambio que afectó tanto dentro como fuera de Cataluña? Vamos a aclarar algo del impacto. Federico Jiménez de los Altos, en su libro, Barcelona, la ciudad que fue, dice que el manifiesto despertó una tormenta social que probablemente no ha conocido Cataluña en términos políticos desde la guerra civil. Así fue. No me refiero solo a que el manifiesto dio lugar a un programa televisivo de altísima audiencia, como fue el debate en la clave de José Luis Bolvín, recientemente parecido. Yo, entre paréntesis, te explico, os diré que este programa de la clave lo intentamos recuperar con motivo del 30 aniversario, de Pedro José Luis Bolvín, que se hizo un acto también interesante, de recordar el 30 aniversario de ese manifiesto, que no apareció en la cinta por ningún lado. Revolvimos todo a plato del rey, los responsables que estaban en el proceso, de todos sabían todo, pero curiosamente, desde el momento histórico, sin duda, en el debate de las claves, estuvo Rodolfo Martín Villa, Sedellosa, Francesc Noy, bueno, por curiosidad, entonces ya le digo, de estas cosas paralelas que ocurren extrañas. Todavía hoy, ¿cómo ha podido desaparecer? Los archivos de la ley española son los mejores que hay, que tienen hasta, vamos, la última cosa que mañana he hecho y lo que se quiere, el exceso, ¿no? Bueno, digo que dio lugar, además, dio lugar a eso, a este gran debate, que era, recordad que entonces la dirección tenía un impacto brutal, no había otra cosa, esto se veía, lo vio toda España, ¿eh? Ni tampoco digo que el impacto se debe a que el tema ocupó varias páginas durante meses en todos los periódicos nacionales, a lo que hay que añadir la conmoción que produjo el atentado contra el periódico primero de los ámbitos. El impacto fue más allá de lo mediano y afectó, digo, al patrimonio de Cataluña, como hemos dicho, pero también sembró dudas sobre el rumbo que debía tomar el proceso autonómico, rumbo que dio lugar a otro acontecimiento decisivo del momento, que fue el intento de golpe de Estado, de Tejeron, las de Ros y otros. O sea que el manifiesto puso de manifiesto los problemas políticos más importantes del momento y por eso tuvo ese impacto. Pero hay más, el modo como la clase política se enfrentó a lo que denunciaba el manifiesto fue un adelanto de cómo esa misma clase política iba a reaccionar y a abordar esos gravísimos problemas. Podemos leer hoy, por tanto, todo lo que sucedió en torno al manifiesto como una guía o un mapa de lo que luego sucedió. Un modelo de actuación que, si bien ha entrado en crisis, sigue siendo todavía hoy dominante en partidos tan importantes como el PSOE, e incluso en el actual PP, un PP junto al PSOE, que con su ceguera de cobardía han sido los verdaderos responsables de lo subjetivo durante estos últimos 40 años. Los nacionalistas no son responsables, sino culpables, porque no han hecho, sino lo que es natural y consecuente con su naturaleza, del mismo modo que la naturaleza del escorpión es picar y matar a las víctimas, a sus víctimas. Permitidme llegar a este punto, que esboque una teoría sobre el valor de determinados hechos que tienen en nuestra vida, tanto en la personal como en la colectiva. La podríamos denominar, algo así como, el valor seminal de los principios o la información profética de los comienzos. El supuesto básico de esta teoría es afirmar que los hechos iniciales tienen en miniatura, o como una semilla, los sucesos posteriores. No se trataría tanto de una relación de causalidad, sino genética o embrionaria, de tal modo que podemos ir comprobando cómo los hechos posteriores están preanunciados o contenidos en los hechos iniciales. O sea, que si leemos y analizamos con atención cómo se produce el comienzo de algo, podemos adelantar casi proféticamente lo que va a suceder posteriormente. Podemos aplicar esto a nuestra vida y comprobar hasta qué punto esta teoría es válida, analizando, por ejemplo, cómo fue nuestra primera relación con alguien, y seguramente descubriremos cómo en ese primer encuentro estaba contenido, como en una ruta marcada por un GPS, el desarrollo y el futuro de esa relación. Si consideramos al manifiesto de los 2300 como un mapa y lo desplegamos, encontraremos todos los elementos de la ruta separatista y la paralela reacción apocada del poder institucional y político en cada momento. Este mapa sería el de la toma de conciencia de España de que el eufemísticamente llamado conflicto de Cataluña iba a ser uno de los problemas centrales de nuestra democracia. El problema más grave, permanente y desestabilizador del régimen constitucional y democrático recién establecido. Esto, que hoy pocos se atreverían a poner en duda, no estaba nada claro antes del manifiesto. Por primera vez, quien quiso, pudo darse cuenta de lo que se enterraba y ocultaba, eso que entonces todavía se llamaba el catalanismo. Digamos que el huevo del catalanismo eclosionó prematuramente, como por accidente. Catalanismo es sinónimo de nacionalismo y nacionalismo de separatismo independentista. A partir del manifiesto, digo, la mayoría de los españoles que quisieron darse cuenta pudieron no sólo darse cuenta de que había un problema en Cataluña, sino que España tenía un grave problema con el nacionalismo catalán que acabaría contaminando y condicionando toda la política nacional. Los catalanistas lo celebraron, porque siempre han querido presentar el tema como un conflicto entre Cataluña y España. Primera falacia que hay que desterrar del discurso, porque consagra la existencia de Cataluña como un ser aparte, diferente e irreconociable lo de España. Dejemos bien claro que el problema, por tanto, no es sólo de Cataluña, ni del País Vasco, Galicia, etc. Ni van a ser los catalanes sólo los que lo solucionen, ni que la solución pueda pasar por desmoronar España con la fórmula que sea, federal con federal, con nacional. La solución sólo podrá venir, y adelante una conclusión, de un movimiento mayoritario, tanto en Cataluña como en España, que exija la derrota política e ideológica del nacionalismo. Por un lado, y la derrota, igualmente política e ideológica, de cualquier proyecto claudicante, apatiguador, que acabaría destruyendo el sistema constitucional y la igualdad entre todos los españoles. Podemos leer el manifiesto, por tanto, como un acontecimiento inaugural en el que el nacionalismo reveló, por primera vez, su verdadera naturaleza, desplegó sus armas y métodos más eficaces para atacar y defenderse, desveló sus fines y actuó en función de sus objetivos con determinación y coherencia. Métodos que luego se han repetido, con una obstinada perseverancia, guiados por la máxima que sostiene desde entonces el separatismo. Ni un paso a la red, ni un paso atrás. En nada, cojan cualquier tema, cualquier asunto, cualquier ámbito del poder económico, social, cultural, mediático, competencial, asociativo, lo que sea, como sea y donde sea. Allí donde el nacionalismo ha puesto su mano, su garra, su guante de terciopelo, su maricada o pira incendiaria y hasta su mirada, de ahí no se ha movido. No ha retrocedido ningún milímetro en su conquista del territorio. Esto explica que pocas deserciones hay en el independentismo. Digo que ni siquiera hemos visto la locura arrepentida de colgar en la fachada de la iglesia, o el campanario, o la estelada, o los lazos amarillos. Ni siquiera la mala conciencia cristiana han llegado a eso. He aquí una pequeña lista de las reacciones que provocó el manifiesto en el nacionalismo. Manifiesto que se publicó en el diario EFSE, recuerdo, en marco de 1981, que se tituló Por la igualdad de derechos linguísticos en Cataluña, y llevaba al final la fecha del 25 de enero de 1981, por ser ese día en el que se inició la campaña de recogida de firmas. Y la publicación en el diario EFSE fue el 12 de marco, porque en medio concluyó el golpe de Tejero y fue prudente distanciarlo un poco. Tampoco sirvió mucho nada porque nos asociaron a una continuación del golpe de Tejero y de cualquier manera, si hubiera pasado un año, nos habrían acusado igual. Pero dejamos, en fin, unas semanas, unos 15 días o 15 días para publicarlo. Digo que llevaba la fecha final del 25 de enero, pues coincidió el día que lo acabé de redactar, porque efectivamente lo redacté yo, un pequeño herido, el Federico Fidelero Santos, y lo curioso a propósito de esta fecha que aparece al final del manifiesto, yo recuerdo, creo que fue en el país, un iluminado descubrió que le habíamos firmado el día 25 de enero, porque era la víscera del 26 de la entrada de... Ese era el gran secreto que guardaba ese 25 de enero, yo no me enteré por primera vez, ¿no? Bueno, viene bien para recordar aquí en las grandes imágenes apoteósicas como que decidieron, porque si había tomado uno, si me ocurre presionar algo, estaría bien, ¿no? Bueno, dicho esto, puede servir una especie, digo, que un listado de las reacciones del nacionalismo en torno al manifiesto, puede ser una aproximación, ya digo, al conocimiento profundo y la teoría de lo que es el nacionalismo separado. En esta lista voy a poner 10 puntos. Uno, primero, negar los hechos denunciados. Siempre son mentiras y calumnias y, por tanto, quienes los difunden, unos mentirosos miserables. Dos, denigrar y demonizar a los denunciantes mediante el insulto y el desprezo. Anticatalanes, fascistas, rastistas, leroxistas, porque no está desaparecido, que se puso muy en boca, en poca en aquel momento, leroxistas, le sonaba muy bien, es que lo pronuncian muy bien, es que lo pronuncian muy bien, es que lo pronuncian muy bien. Bueno, tiene una fuerza tremenda, me llamaba, de calumnias, de españolistas, también, porque era un poquito de la legada. Pero bueno, lo que pasó ahí, digo, proyectarlo a los 40 años en otras circunstancias, y veis que está cumpliendo esa planta. Dos, por tanto, denigrar y demonizar a los denunciantes. En este sentido, recuerdo que Cardín recuperó una figura retórica que se llama Epiquerema, Epiquerema, que es una especie de falso filofismo, que dice, por ejemplo, todos los fascistas son mentirosos. Estos son mentirosos, luego son fascistas. Esa es la figura que se llama fascismo y epiquerema. Cardín, uno de los que se llama una figura que se ha parecido. se pinta de que además sufrió pintadas, se sufriría cerca de la Rambla de Cataluña, y ahí le pintaron la casa y la fachada, con el carril, el hotel, el campo, el pan, el hotel, el campo. Pero el tercero, y entra en este punto ahora, amenazar e intimidar a través de la prensa, la radio, pintadas, panfletos, llamadas de teléfono, manifestaciones, concentraciones, y también mediante atentados violentos. Basta recordar, uno de los que se llama Federico, de los Santos, o incluso uno de los firmantes del manifiesto, Pepe Carranero, un amigo de León, un amigo de dibujo, que estaba aquí, y me llamé a Sánchez, y me llamé a Marcio también. Pues le habían contado, bueno, como su hijo, pues llegó a casa, se le echó encima, llorando, porque había cogido el teléfono, y había oído las adelantas, que me habían hecho, por teléfono, en este. Bueno, de paréntesis, yo explicaría aquí, porque a mí no me amenazaron tan bien, tan bien, pero eso lo deja aparte. Mi vinculación del Partido Socialista, entonces, era la pública, y muy eso, y creo que eso, hay no algunas cosas. Pero bueno, eso va a pasar. Cuatro, en la lista, es para ella, la metodología, la metodología que tiene. Darle la vuelta a los hechos, y transformarlos en agravios, y ataques, contra el catalán, y los catalanes, y el discrimiento, o la toda la vida. Incluso se llegó, en el atentado, a insinuar, que se lo había preparado él, o alguien de su entorno, que no me preparaba, que había sido yo, que también era el más precar, pero no me he dicho, que trabajamos los dos, en el Instituto de Santa Coloma, y porque se hablaba, de un oscuro atentado, esa sería una palabra, oscuro atentado, de un grupo desconocido, que estaba en el contexto, pero desconocido, abarmos, me había dicho, que no me he dicho yo, hasta ahora. Bueno, pues eso es, y recordemos bien, que en la República, y como la Argentina, la Unión, nunca condenaron, el atentado, a que le digo, a que le digo, a que le digo a los otros, hasta hoy. La memoria es la misma. Cinco, apelación a Cataluña y a los catalanes, como una entidad y una unidad sagrada, sujeto último, receptor de todas las ofensas, y agrarios, en cuyo nombre, se actúa y se justifica, como un bien supremo, que es, cualquiera, que en su defensa, tanto lo sea. Seis, uso de las figuras de prestigio, como argumento de autoridad, y justificación, de la campaña de desprestigio, como un talo firmado, en este caso, pues, el vázquez de Montalbán, fue, el gil de Viedma, fue, Carlos de Barraga, se echó de mano de todo eso, lo que era, la voz divina, entonces, hoy diríamos, la voz cambiada, o como la cosa, ahí había, bien hablado. Hoy ya hablaríamos de la, la cosa, characulitis, puede ser, que había, pues, ahí estaba la voz divina, efectivamente, hablando de las figuras, de la fe, ya entiendo a todos, eh, si el, utilización de charnegos, aclandecidos e integrados, como, contra, pues, contra prueba, fáctica, había muchos, en la fila del PSD, y la curio, y la cortaría, podría hablar mucho de ellos, y del PSUR, recuerdo, solo uno, porque luego voy a intervir, no, pero, eh, participo, otro tipo, de estudios, sí, no, 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 las proclamas de españolismo del PSUR, por ejemplo, que llegó a ser nombrado por el ABC, en el 84 español, del año, no, 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 palabras como bilingüismo, cooficialidad, nacionalidad, lengua propia, cohesión social, integración, construcción nacional, normalización, el derecho al vivir, y está plagado, todos esos términos que aparentemente tal, están todos absolutamente contaminados, llevan el virus, que son utilizados, y es de eso, gran capacidad, mucha, y extraordinaria capacidad, de control y de movilización, de eso. Nueve, control y movilización social, de la sociedad civil, de todo tipo de asociaciones, recordemos del programa de Albuy de Cuyón, pero en aquella época empezó, a controlarse absolutamente todos, asociaciones deportivas, culturales, folclóricas, artesanales, hasta gastronómicas y regionales, los sindicatos, no, nada, a todos, muchos les obligaron a manifestarse públicamente, en contra del manifiesto, mediante chantajes, horroros y amenazas, surgió entonces la famosa crida, la solidaridad, el defensa de la tribu, la cultura y la democracia catalana, que promovió un acto multitudinario, en el campo no, en el campo no va a servir toda la causa, ya de entonces, donde se reunieron, decían 100.000 personas, tenían menos, pero bueno, cómo reacción contra el confiesto, y ahí en Pedric, una reflexión muy interesante, que dice, todos los que se habían escondido, como ratoncillos, el 24F, en la después del golpe de Tejero, que se hizo una manifestación, de Cataluña, del rechazo, en el cuarto, en el cuarto, y aquí aquí aquí, se hablaba, en Andorra, o en Perpiñán, o lo que sé dónde, había unas alcantarillas, en el coche, pues esta vez, dice, todos esos, se dieron heroicamente la cara. Por último, señalamiento público, marginación, aislamiento, rechazo social de todo lo que se puso al discurso precioso y ya en el ámbito de la enseñanza y los sindicatos. La labor aquí de Zapa de Cuyol fue tremenda. Yo tengo otros datos concretos, como la Casa Nacional de León y el Centro Castellano de Rodés, que fue el único de la única Casa Nacional que se resistió un poco, como el Cuyol los invitó a Altenar y tal, pero personalmente. Ahí hacía así. Tengo otro caso también, el director de la Escuela de Idiomas, Ramón Carnicer, que no firmó el manifiesto, porque no estaba diciendo, bueno, se me acaba de invitar a una cena y ha prometido para el discurso de idiomas, que no se llamaba, lo que llevaba él. Así era. Yo, un pacaxe estafamorista en eso, porque no había aún al final entre el chantaje, el soborno, la amenaza, claro, lo manejaba. Después hubo un personaje casi histórico, que era uno que se meta en la psicología de este hombre, increíble. Y yo, por ejemplo, de esto es muy claro, lo de gente de nuevo, estaba directamente, ¿no? Pero no, nada, una casa regional ahí de centro, donde ya se está parando con Cuyol, 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 con Cuyol, con Cuyol, con Cuyol, con Cuyol, con Cuyol, con Cuyol. Bueno, todo esto se produjo, sucedió y hubo muchos ejemplos de ello a raíz de la publicación y división del manifiesto y de la gran atención que produjo. Tengo que aclarar que no organizamos ninguna campaña de recogida de firmas, que todo fue espontáneo, que no se organizó nada, que ni se planificó nada. Primero porque no llevamos ningún ponía a nada, los amigos nos habíamos reunido y se acabó y no queríamos más que decir eso, nos desmontó por completo. La mayoría de las firmas nos llegaron de personas desconocidas, como las más de 1.500 de los obreros desean, desean, no de firme, no de insignia de la lucha antifranquista, ¿no? No de los fijos de Sanería, para encantarnos de ello, esas firmas que nos llegaron un día, y aquí tengo a la persona que no le traigo. Juan Carlos Torrubia, podrá contarle también de él, como desde aquella época, también es un batallador increíble, este sí que es un, en fin, precoz, ¿no? Es la de un ciudadano, viene encima de venir con la de un pajo. Era, pues eso, todo espontáneo, no sabíamos cómo, por hacer un tete en paréntesis, llegamos a tener, al poco tiempo, unas 23.000 firmas, ¿no? Que las teníamos ahí, guardadas en una caja fuerte, y yo le dijimos, mira, ya se acabó, no hacemos más, porque ¿para qué? Porque si van a tres millones, y esto no va a ser ni para nada, ¿no? Y no sé dónde habrá acabado las firmas, porque lo llevaba, pues es muy reyoso, no hubo que tener contacto con él, no sé qué ha pasado, el contacto con él era a través de Carlos Agún, que han muerto, entonces, pues no. Pero bueno, el hecho era ese. Digo entre paréntesis, también, que algunos nos acusaron, entre ellos, para acusar, que en una presentación real, como Antonio Rómez, en su libro, extraordinario libro, de la historia de la resistencia de Cataluña, pues lamentaba cómo, en fin, este gran movimiento, no, 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 cuajor, cómo, en el fondo, casi nos fuimos, dimos las pantallas, que acabamos, he explicado en algunos artículos por qué nos fuimos, que no tiene que ver nada, ni con cobardía, ni con miedo, ni con nada, con muchas, muchas explicaciones, pero entre ellas, pues porque nosotros no nos fracasamos en nada, porque no lo intentamos, nosotros no intentamos nunca formar, ni partidos, ni grupos, ni resistencias, ni nada, es una cosa que nos, y cuando intentamos hacer algo un poquito distinto, como fue crear una sociedad, que sería como así la Cervantina que a veces ahora, porque queríamos crear una especie de asociación llamada Cervantes, y claro, intentamos por todos los medios, y aquello no salió, yo me entrevisté dos veces con Martín Villa, desde el pastor de Castellana, cuando era ministro de Administración, y todo esto, y simplemente para decir, mira, vamos a hacer una asociación cultural en Cataluña, tratándonos un poco de apoyo, a ver, para una serie, un otro film, ahí, que es un local, y ya está, para cuidarlo, y lo voy a ver, y tal. Dos veces me hice el día, después me hice el día de Madrid, confiado con él, y tal, en su despacho, en su gabinete, todo estupendo, muy bien, y tal, y al final, ¿qué le duje? Me estaba tomando el pelo, y ¿qué pasaba? Que tenía un miedo formal a que se acusaran de estar apoyando a los españolistas. Si se enteraban de que el gobierno que se ve entonces, tal, apoyaba esto, no lo podían ver. Entonces era, persiste Carlos Sotelo. Bueno, así es, es muy bueno, lo que le dijeron. Y en una ocasión, y cuento ya, para que me voy a terminar el asunto, que no me voy a escuchar, todavía queda, eh, sí, mucha reflexión. Pero bueno, voy a lanzar. Pues me encontré con él ahí, sí, que, bien, en ese momento, él decía, el enfoque era, claro, para hacernos una idea de la situación del momento, por eso digo, que estos momentos, sin ahorrar esto, son emblemáticos y pueden ayudar a reflexionar mucho. Decía que tenía que utilizarse en el fondo reservado. Hay que ir con el fondo de reservado, se apaginar y se enterara de eso. Yo no sé, sería, yo no sé, en aquella época lo que era, un poquito de derro, o bar, ¿no? Pero así todo de la época. Y yo, a través de la realidad, como estaba conmigo ahí hablando de todo esto, le llama al presidente, le llama a Carlos Atero, a Martín Muñoz, lo coge, digo, y dice, presidente, ¿no? Bueno, ocasión estupenda, se lo va a decir, porque eran de la presidencia, los fondos, no deberían salir, ¿no? No sé cómo le comentar algo y tal. Habló, ahora, en el ejemplo, Juan, tal, tal, asesor del presidente. No se recordó ni de que estábamos hablando del protagonista, y la gente, ¿no? Bueno, pues así acabó, y vamos a ver con eso de que no había nada que hacer, ¿no? Entonces, los que irnos a Madrid, unos cuantos, otros donde fueran, pues, unos a todos, y los 14, mire. El tipo de regime y los métodos empleados por el nacionalismo para contrarrestar al efecto del manifiesto contienen, como vemos, los elementos esenciales del modus operandi del separatismo catalán desde sus inicios. Métodos que no han cambiado, salvo en intensidad. Esto nos obliga a contestar a la pregunta de qué es el nacionalismo catalán, cuáles son sus rasgos esenciales, y hasta qué punto la historia posterior al manifiesto no es más que un despliegue de esos rasgos esenciales y una adaptación a los distintos momentos del proceso. El manifiesto, podemos decir, que expresa el inicio de un ciclo histórico en el que todavía estamos inmersos. Cuya línea de continuidad podemos alzar hasta hoy mismo. En mi libro España sentenciada analizo este largo proceso y llego a la conclusión, una conclusión que puede parecer alarmista, pero que yo prefiero simplemente calificar de objetiva y alertadora. Digo que durante este ciclo histórico de más de 40 años se ha producido un doble proceso que se ha conectado e interrelacionado. Se ha producido, y lo pico, por un lado, un avance ininterrumpido de las posiciones secesionistas que ha ido afianzando un poder, el del nacionalseparatismo, y por otro, el retroceso y debilitamiento del poder del Estado democrático. Y añado, lo importante es observar el avance de esa línea de continuidad de las fuerzas separatistas al margen de su color político y la mayor o menor intensidad de sus conquistas en los distintos ámbitos educativos, fiscal, económico, competencias, la lengua, los medios de comunicación, las estructuras de Estado, hasta el poder judicial. Concluyo, cito, que el movimiento independentista nunca ha actuado a ciegas, ni de forma exportaria, improvisada o impulsiva. Todos sus pasos han respondido a un plan estratégico pensado y dirigido para alcanzar en sucesivas metas el último fin que siempre ha sido la independencia. Hay realidades que cuesta asimilar, pero que son imprescindibles si queremos derrotar al nacionalismo. Hemos de tener claro qué rasgos definen al nacionalismo catalán. Con cierta pretensión incluso escolástica, me atrevo a definirlo en estos puntos. Uno, el nacionalismo catalán no se rege por valores, ni morales, ni humanistas, ni democráticos. Por más que apelga a ellos como elemento imprescindible de su propaganda, si lo tratamos de interpretar en función de esos valores, nos equivocaremos radicalmente. Siempre nos toparemos con el cinismo y el supremacismo moral. no, por más que lo repitan y acabemos creyéndolo, el nacionalismo catalán no se mueve por valores democráticos, como el bien común, la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, el antirracismo, la tolerancia, etc. Por el contrario, su naturaleza es xenófoba, racista, excluyente, casista. O sea, antidemocrática y totalitaria. Si partimos de esto, entenderemos muchas cosas. Si suponemos lo contrario, no acabaremos entendiendo nada. Dos, el nacionalismo catalán no se rige por razones o argumentos racionales y objetivos. La razón es el ejercicio del pensamiento basado en la verdad, la coherencia y la objetividad de los hechos. No debemos de confundir la astucia y el cálculo con la racionalidad. Digo que el nacionalismo no se basa en el ejercicio de la razón ilustrada, que es el funcionamiento de las sociedades modernas. Su concepto de nación, de etnia, raza, cultura y lengua, en torno a los cuales se construye el nacionalismo, no es de origen racional, sino romántico. No está basado en el racionalismo, sino en el idealismo metafísico alemán. La conclusión es que no hay modo de combatir el nacionalismo solo con argumentos racionales o apelaciones a la verdad. Tres, si el nacionalismo catalán no se mueve por valores y razones, ¿por qué se mueve? Por intereses materiales y económicos. Aumento y acumulación del dinero y la requería, de posesiones, control de los bienes y recursos naturales, industriales, comerciales, control y dominio del territorio, las infraestructuras, los medios de producción y también imprescindibles del control y el dominio de la fuerza del trabajo. Para los que todavía son un poco fascistas, en la par aquí todos los que te da es. El nacionalismo 4. El nacionalismo catalán es un proyecto dirigido a alcanzar el poder en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. El fundamento último del poder es la fuerza y la fuerza es la capacidad para imponer y controlar un orden político, económico, social y cultural. La lógica de un poder que no se fundamenta en valores democráticos ni en principios racionales es la de ir adquiriendo cada vez más poder hasta alcanzar el poder absoluto, anular cualquier otro poder que se oponga o dispute su dominio. El nacionalismo catalán ha alcanzado ya un poder considerable pero todavía no todo el poder, pero su tendencia natural o impulso esencial es alcanzar todo el poder. 5. Este análisis quedaría incompleto sin embargo si no introdujéramos otro elemento esencial de lo que más se llamó la superestructura, o sea, los elementos ideológicos, mentales y emocionales. El nacionalismo catalán es un movimiento ideológico, mental y emocional o psicológico. Entramos aquí en un terreno más impreciso, más difícil de definir y concretar, pero no por ello menos esencial. Lo primero que vemos desde el plano es que las ideas, las imágenes, las emociones, no son algo meramente abstracto o etéreo, sino fenómenos mentales y psicológicos que se materializan, que originan y hacen posible actos y hechos materiales y visibles, como puede ser una manifestación, la torre del puerto, el imperio de las calles, agresiones y atentados mortales, por hablar de los aspectos relacionados con la violencia. Sexto, ahora, en la descripción del nacionalismo catalán. Llegamos aquí a un punto esencial, digámoslo claro, ideología nacionalista y violencia son inseparables. Cualquier discurso nacionalista de rechazo de la violencia es en sí mismo cínico e impostado. Pues el nacionalismo sabe muy bien que la violencia en todas sus formas de la amenaza al atentado es un arma necesaria y que llegado su momento será definitiva para lograr sus últimos objetivos. La quintena o el mes o la semana trágica del 2019 después de las sentencias de los mortistas pues fue un ensayo perfectamente conocido por lo que yo no he ocurrido en la guerra civil en ninguna yo creo que en ningún país nada para que no nos estamos tan metidos en un mes de encendiar las calles y todo lo que yo creo que yo me dieron siete añadamos para acabar esta definición de los rasgos sociales del nacionalismo catalán una referencia directa a los aspectos psicológicos emocionales y mentales de los cuales sin los cuales tampoco entenderíamos el fenómeno del nacionalismo vivimos inmersos en un mundo emocional todo cuanto hacemos y pensamos está teñido de un tono y una carga emocional las emociones no existen separadas de la mente toda emoción va acompañada de imágenes e ideas aquí es donde interviene lo que se ha llamado ingeniería social y que no es otra cosa que una manipulación sistemática de las ideas e imágenes para provocar reacciones emocionales de adhesión e identificación individual y grupal a una causa o proyecto o proceso eso lo ha tenido siempre muy claro que el independiente el programa de 2018 lo demostra no tenemos tiempo de adentrarnos en estos vericuetos pero me basta con señalar que la envidia el odio la venganza el rencor la necesidad de sentirse superior la utilización del miedo las frustraciones las promesas y expectativas de mejora la necesidad y búsqueda de reconocimiento el miedo al rechazo la búsqueda de protección en el grupo la impunidad la atracción de la violencia el placer del dominio sobre otro etcétera todo un complejo mundo de reacciones emocionales que pueden fácilmente dispararse mediante un símbolo una bandera un himno una manifestación una marcha de las cosas un otro signo un vídeo una foto etcétera si además si además se poseen poderosos medios o instrumentos como la animación como los medios de comunicación y propaganda y dinero abundante para pagar a miles de activistas en todos los ámbitos pues es fácil entender como el nacionalismo posee un arma poderosísima de control mental psicológico para lograr que son objetivos todo esto todo esto ha dejado de ser mera especulación después de la experiencia del nazismo el cuyo movimiento el nacionalismo de partistas tiene con ese movimiento tiene cada vez un mayor semejado nos quedaría analizar para completar la teoría que estoy esbojando el comportamiento de los otros poderes los poderes del Estado que hicieron y que han hecho frente a este movimiento cuyas características y modos esenciales de actuación quedaron claramente de manifiesto cuando vimos a la luz de este texto que puede verse hoy como un documento profético que como toda profecía no hizo sino toda buena profecía lo hizo sino observar y poner palabras a hechos nada imaginarios ni pretentos sino reales y muy presentes ya en la Cataluña de aquel 1981 hechos que nadie quería ver pero que un pequeño grupo de ciudadanos lo conseguimos a denunciar con todas sus consecuencias políticas y personales esto y cuyo éxito y enorme recalcación que tuvo ahora cosas tremendas del sectarismo y de Puyol y de todo y aquello que no pasó de la franja recordemos también como poco después vino la absolución de Puyol en el caso del atraco de la banca catalana o la anulación de la LOAFA por parte del Tribunal Constitucional por citar ejemplos muy emblemáticos se impuso la política de la claudicación la cobardía las populenas los cambalaches la perversión del texto constitucional la anulación paso a paso de esos derechos lingüísticos que definía como manifiesto como existe en mi libro España Sendenciada Sendenciada no significa ni derrotada ni vencida son las entes privilegiadas título el libro las homogiarquías nacionalistas los supremacistas son los partidos reaccionarios de la izquierda y los partidos reaccionarios y apocados de la derecha la burguesía simpatria y española son todos los que viven de difundir el odio y la mentira los intelectuales orgánicos los poetes claudicantes los profesionales acomodados son los miles de colaboradores necesarios todos los que viven del proceso independentista son todos ellos los que han sentenciado a España y preparan el golpe definitivo pero todavía quedan muchos la mayoría que no estamos dispuestos a ser subrupados muchos son los que nos hemos revelado desde hace muchos años y muchos los españoles que hoy no están dispuestos a sucumbir a resignarse a transigir y a claudicar somos mayoría los que no estamos dispuestos a aceptar la independencia de Cataluña del País Vasco o de cualquier otra parte de España la gran mayoría sabe que España es un bien común y renunciado garantía de nuestros derechos y de la igualdad de todos los españoles que España es propiedad común de todos los españoles por igual sean donde sea y vivan donde vivan acabaré como empecé citando no sé cuánto tiempo llevamos vamos enorme vamos acabo ya me queda un vuelo y así recuperamos un poco el espíritu de los clásicos acabaré como empecé citando a que ver en su escrito la rebelión de Barcelona que tituló ni es por el huevo ni es por el fuego y dice cosas sobre Cataluña y los catalanes a propósito de la guerra de la Seda II que resultan de total actualidad sin duda lo que ocurrió en ese primer intento de rebelión que no de independencia porque recordemos que los catalanes no querían la independencia se pusieron a depender de Francia confirmada confirma esta teoría que hablé sobre el error seminario de los hechos inauguradas podéis encontrar un análisis completo en mi libro El sabidurio y el casco sobre este hecho de la rebelión de Cataluña y destaco aquí una afirmación de Quevedo que dice que los catalanes usan sus fueros y privilegios o sea sus leyes no como son sino como ellos los interpretan y quieren no los alegan como los tienen sino como los quieren apliquen esto a los textos de hoy hasta la constitución porque han convertido en fuero el magnífico dice el no queremos porque no queremos el gran fuero se refiere sobre todo a los señores feudales de las familias aristocráticas que dominaban a Cataluña en aquella época que provocaron una rebelión incluso usaron una fake news de la época muy curiosa que al cruzar el incendio de una iglesia en Río de Arenas donde se quemaron las hostias consagradas y todo aquello y de esto hicieron un libelo sacaron una proclamación católica que difundieron y se tradujo no sé cuántos idiomas para acusar por supuesto a los tercios y al ejército español desacrílico de profanador de que había quemado las hostias consagradas el falleto ese se veía unas hostias chabuzcadas una propaganda tremenda y él escribió uno donde entre otras personas pues decía que el primer cristiano había sido catalán el primero que se ha dicho pero un catalán que se convirtió al cristiano bueno eso a propósito de este libro de Quevedo y acaba por eso hay que entender dentro de este ambiente estas obras purísimas de Quevedo que habla referencia a esa minoría fundamentalmente no están muy peleados entre ellos entre los distintos clanes que había entre son los catalanes aborto monstruoso de la política esta gente de natural contagiosa esta provincia apestada de esta gente este laberinto de privilegios este caos de fuegos no se puede decir nada también pertenece a una reflexión de Quevedo a composición de la muerte de Julio César que es la vida de Marco Ruto donde hay unas cosas con las que quiero acabar dice sobre la importancia que hemos hablado aquí de las primeras acciones y la necesidad de actuar en los comienzos con determinación y valentía pues cuenta pues como como asesinaron a Julio César ¿no? y hace esta reflexión y determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio que se pudo actuar Julio César para acabar que tenía ya muchos indicios pero no no lo quiso hacer te podemos decir que en el 1981 se pudo actuar con determinación pero no se hizo con lo que el daño ya fue inevitable el inmenso daño que el nacionalismo ha hecho a Cataluña y a la mayoría de los catalanes y a España y a los españoles es costoso bueno acabo ya me queda un pollo y así recuperamos un poco el espíritu de los clásicos acabaré como empecé citando a Quevedo en su escrito la rebelión de Barcelona que tituló ni es por el huevo ni es por el fuero dice cosas sobre Cataluña y los catalanes a propósito de la guerra del Segados que resultan de total actualidad sin duda lo que ocurrió en ese primer intento de rebelión que no de independencia porque recordemos que los catalanes no querían de independencia se pusieron a depender de Francia confirma esta teoría que hablé sobre el valor seminario confético de los hechos inaugurales podéis encontrar un análisis completo en mi libro el sabido y del casco sobre este la rebelión de Cataluña y destaco aquí una afirmación de Quevedo que dice que los catalanes usan sus fueros y privilegios o sea sus leyes no como son sino como ellos los interpretan y quieren no los alegan como los tienen sino como los quieren apliquen esto los textos de hoy hasta la constitución porque han convertido en fuero el magnífico dice el no queremos porque no queremos el gran fuero se refiere sobre todo a los señores feudales las familias aristocráticas que dominaban Cataluña en aquella época que provocaron la rebelión incluso usaron una fake news de la época muy curiosa que acusar el incendio de una iglesia en Río de Arenas donde se quemaron las hostias consagradas y todo aquello y de esto hicieron un libero que sacaron la proclamación católica que difundieron y se tradujo en no sé cuántos idiomas para acusar por supuesto a los tercios y al ejército español de sacrílico de profanador de que había quemado las hostias consagradas sacaron el falleto y se veían unas hostias chamuscadas en fin de una propaganda tremenda y ahí lo escribió uno donde el de otras perlas pues decía que el primer el primer cristiano había sido catalán primero que se había un catalán pero que se convirtió al cristiano bueno eso a propósito de este libro de quevedo y acaba por eso hay que entender dentro de este ambiente estas palabras naturísimas de quevedo que habla refriéndose a esa minoría fundamentalmente además estamos peleados entre ellos entre los distintos clanes que había son los catalanes aborto monstruoso de la política esta gente de natural contagiosa esta provincia apestada de esta gente este laberinto de privilegios este caos de fuegos no se puede decir mejor también pertenece a una reflexión de quevedo a propósito de la muerte de Julio César que es la vida de Marco Bruto donde hay unas cosas con las que quiero acabar dice sobre la importancia que hemos hablado aquí de las primeras acciones y la necesidad de actuar en los comienzos con determinación y valentía pues cuenta pues como como asesinaron a Julio César ¿no? y hace esta reflexión dice determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio que se pudo actuar Julio César para acabar que tenía ya muchos indicios pero no no lo quiso hacer te podemos decir que en el 1981 se pudo actuar con determinación pero no se hizo con lo que el daño ya fue inevitable el inmenso daño que el nacionalismo ha hecho a Cataluña y a la mayoría de los catalanes y a España y a los españoles es monstruoso que ingente cantidad de energía de recursos humanos y de todo tipo dedicados a alimentar este aborto monstruoso de la política que es el nacionalismo separatista cuánto sufrimiento no quiero hablar de los niños de 0 a 6 años en las escuelas por decir un elemento que me parece de una crueldad y de una brutalidad tremenda lo que se hace con esos niños sobre la importancia de los comienzos o de las primeras acciones también en este libro que estoy comentando de la vida de Marco Bruto dice cuando me van a asesinar a Julio César dice que vedo quitóle tilio cimbro la toga de los hombros a Julio César y luego casca el primero le dio por las espaldas la primera puñalada y dice que vedo rey que se deja quitar la capa da ánimo para que le quiten la vida esta primera herida según Plutarco dice que no fue de peligro pero fue la mortal por ser la primera pues dio determinación a las otras a la democracia española y a la constitución le ha pasado en cierto modo como a César el nacionalismo catalán y vasco dieron una primera puñalada al tirar abajo la loapa fue el primer intento de racionalizar un estado democrático igualitario aquel primer intento de evitar sucesivas cuchilladas de los estatutos de las leyes de normalización del catalán por poner algunos ejemplos y todas las leyes educativas y las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y por último sobre la ceguedad de los políticos y de los partidos mayoritarios ante toda esta situación comenta que vedo dice asió César a Casca la mano con el puñal y con grande voz le dijo en latín malvado Casca que haces tiene César en la mano la empuñadura de la espada que le hirió y pregunta gritando al homicida lo que hace hablan habiéndoselo dicho el golpe y la sangre concluye dice quien pregunta lo que padece con razón padece y sin remedio lo que pregunta no puede ser en mayor ignorancia que preguntar lo que uno ve en fin apliquemos esto a lo que ya hizo el manifiesto desde que escribí este manifiesto cuantas veces me he encontrado con personas que ni ven ni quieren ver lo que tienen delante que niegan la naturaleza perversa y homicida del nacionalismo que niegan todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo día a día en Cataluña los que estamos aquí estoy seguro de que todos nos hemos atrevido a ver el cuñal y la sangre y a denunciarlo seguimos y seguiremos porque esta guerra todavía no ha terminado muchas gracias muchas gracias Santiago mi intervención lúcida además es muy sentida nos tenía tiempo yo quería presentaros brevemente voy a ir muy rápido porque ya no hay un poco tarde algunos documentos de la época por hacer un poco más a memo y para ilustrar y confirmar esto ya no a ver si conseguimos esto Federico Jiménez de Santos pues recibió el premio el viejo topo por un ensayo que hizo sobre la situación de en fin cultural de España y en fin apasándose en hazaña y de muchos y ese libro pues fue premiado fue premiado el ensayo inicial y luego el viejo topo pues se negó a publicarlo lo censuró y ese digamos dio lugar a un manifiesto en contra a favor de la democracia curiosamente un primer manifiesto donde ahí yo lo firmé pues en fin en protesta de cómo se censuraba un libro y por qué ahí estaba nuestro amigo Riera que todo esto ha cambiado lo que entonces era que llevaba entonces el viejo topo yo escribía el viejo topo conocí mucho me convirtió a escribir a partir de eso de una carta no publicaron nada bueno esa historia es más complicada pero lo que quiero deciros es que este libro fue emblemático porque se dio la paradoja de que entonces algunos demócratas y eso pues el ambiente aquel justo pues firmaron ese manifiesto protestando por la la no publicación de este libro la censura y ahí yo encuentro mi firma al lado ¿saben de quién? pues de Lluís Yard por ejemplo está mi firma al lado de la suya está también la de no sé de creo que Barral bueno nombres así de este tipo de la intelectualidad del momento que coincidimos en aquel para que os deis un poco idea de eso que ese libro luego se publicó varias veces en fin mira era una colección que dirigía a Biel Pesquida y entonces pues también renunció a ser director de esa colección pero lo sitúa ahí porque armó un gran revuelo cuando se presentó incluso el país entonces estaba a favor incluso Umbral lo presentó y Federico escribía incluso en el país entonces publicó uno de los artículos de ese libro en el país pero luego ya cambiaron totalmente las cosas cuando el país buscó la edición en catalán aquí y dar eso y ya llevó acuerdos con Puyol y cambió absolutamente todo como otras muchas cosas bueno el libro el manifiesto se publicó en el diario 16 y se hicieron en fotocopias y nosotros lo que hicimos fue esta edición en una especie de cartón de un amigo que había del PSC en Santa Coloma que tenía una imprenta pues no sé con los cuantos eso digamos es el documento más fideligno que hay de aquello y fue la única propaganda que hicimos que tenía por detrás esto lo que decían por la libertad la democracia y la justicia no había ninguna duda de por dónde íbamos y qué era lo que decían respecto al programa de la clave se escribió en fin muchísimo pero destacó esta columna de José Luis Gutiérrez un leonés que tenía mucha fama entonces un gran columnista y se inventó este gerundio de Trancolamando los dos que habíamos ido defendiendo el manifiesto en la televisión española donde pues en fin se habla de cosas muy curiosas como el fin de que la paliza dice que el dúo un poco sacrada Amando Trancol propinó a sus oponentes catalanes fue legendario comenzando por Antonio es el Yosam que no sé quién y luego habla de en la siguiente a ver creo de una cosa que conviene resaltar el fin tal francés Noy Noy sí dice dos leoneses Amando y tal total desinvinidos e imparables convirtieron a francés Noy en un ser grosero e insultor efectivamente nos llamó majaderos convirtieron pero esto sí que era verdad que a mí me llamó la atención pues subó mucho en esa sesión y él le llamó seboso adiposo y sudoroso Trancol Amando habían preparado no cuidadosamente la intervención no yo lo único que había preparado era una cita de Cuyol donde hablaba de los habíamos puesto de acuerdo que la leería yo donde habla de los catalanes como un ser un deleznable poco hecho los andaluces que acabarían destruyendo Cataluña si no pero hay una última cosa que dice para que conozcáis un poco el ambiente del momento dice el diputado Miquel Roca intentó telefónicamente y hasta el último momento participar en el debate pero sin ese y aquí viene la postilla de José Luis Gutiérrez que es la que quiero comentaros y hubiera sido muy beneficioso contar con la presencia moderadora de Miguel porque a pesar de que el programa salió redondo lo que allí se dijo no beneficia precisamente la política de concordia y buenas relaciones actualmente en marcha de Madrid con Cataluña ahí ya tenéis metido el virus igual la concordia Madrid Cataluña lo que sea fíjese era una persona tan lúcida como era pero estaban contaminados ya de todo incluso se empezaba a ver la patita y luego veremos en otro caso más claro todavía bueno el error del debate lo mismo que les preocupó de lo que pasó dice esto es de la vanguardia dice visto el programa ese en Almería o en Funora por ejemplo el público pudo extraer la conclusión de que la cuestión lingüística está produciendo en Cataluña un clima de crispación generalizado tales eran los enfrentamientos dialécticos y la radicalidad de algunas posturas y tal lo que les preocupaba era eso la imagen que digo de Cataluña como empezó a cambiar y como alguien que hubiera visto este programa como contrarrestamos todo esto aquí todavía podemos pero en España no pues eso estaba demostrando ese ese pequeño comentario siempre el argumento siempre contra el manifiesto pues fue siempre defender el catalán que la tarde estaba en minoría que no había radios que no había no sé qué siempre planteando el problema en términos de cuál era la lengua que estaba peor o mejor no tenía nada que ver con derechos lingüísticos creo que recordar que la primera vez que se habló de derechos lingüísticos incluso públicamente incluso en los ámbitos jurídicos y tal fue a raíz del manifiesto entonces no se hablaba nunca de derechos lingüísticos como tal si miráis la jurisprudencia de antes no existía pero curiosamente después de ese momento sí se puede hablar con toda propiedad de derechos lingüísticos que son lo que nosotros planteamos no sé si el catalán está en desigualdad o no o el castellano va a desaparecer o no o toda esta tontería va de otro lado bueno hay algunas cosas que decían bueno es para que veáis un poquito el ambiente de la época también los progres que era bueno todos observaban ahí está Federico y estoy yo bueno defendiendo el manifiesto no leo un poco lo que hay por ahí en medio pero es para que veáis un poco el ambiente y aquí tenéis también un titular muy curioso de los 2.300 españolistas solamente donan 20 la cara estos son todos los métodos siempre el rayito el decir a ver que tal 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 no dan la cara no son suficientemente valientes bueno este llegó a un caso o a una situación grotesca donde Aina Mors que era la directora de política lingüística nos convocó y quería que fueran los 2.300 a su despacho convocó a todos porque quería verlos y no nos enfiaba decía que eran mentiras que nos lo habíamos inventado quería verlos y sí nos mandó una carta como representante como de este y eso que quería que se presentaran en su despacho quería verlos eso y quería ver todas las firmas una por una a las 2.300 nos presentamos 4 entonces acabo diciendo esto solo son 4 vatos está claro estamos hablando de Vigol Carlos Agum rey no soy yo y entonces ya la conclusión era esa pues este era el espíritu de aquello ¿no? que quería otra curiosidad y que se pusieron interesantes intentando poner hacer algún chiste y ahí pues los de manifiesto éramos una especie de dragón en la cola ponía el manifiesto de los intelectuales bonitos y ahí echando humo y tal el caso es que prácticamente destruíamos pues todo la gramática de Pompeo Fabra la retórica de Cataluña son una nación catalana la escuela geografía filosofía todo lo llevamos como un soplido lo tirábamos abajo lo cual esto es muy freudiano y además representarnos como un dragón pues también más freudiano todavía en fin curiosidades desde la polémica en torno de San Jordi sí de San Jordi y hay mucho bueno el día de 16 vuelve a la carga bueno aquí aquí veis con la cara de Amando de Miguel como diría también estamos todos muy muy bueno las preguntas de Amando nos mandó un cuestionario de 26 preguntas que no os quiero molestar pero son sabrosísimos las miles de cosas que nos preguntaba ahí que bueno luego le contestamos en algún momento voy rápido para no liar mucho más donde incluso ella preguntaba algunas preguntas y nosotros le contestamos en un escrito que hice y también lo enviamos quedó publicado muchos periódicos donde dice respecto a la pregunta sobre quién ha dicho que los emigrantes no tienen cultura la contestación nuestra ella no la hacía esa le transcribimos sus propias palabras publicadas en el viejo topo que decía en realidad el problema de las comunidades inmigrantes es el que no tienen un grado de conciencia cultural que tienen un grado de conciencia cultural muy bajo de modo que no se trata de desarrollarlos de una cultura que no tiene lo decía ella y preguntaba a ver quién había hablado ella misma le había dicho curiosidades ¿no? bueno yo esto traigo un poquito el texto de que fue de las cosas que luego no comentaron absolutamente nada pero que sí fue las que yo leí la clave de ese texto de Puyol donde habla del libro ese que había publicado en el 76 sobre la inmigración y el programa de Esquerra de Cataluña donde dice que el Andaluz es un hombre destruido poco hecho que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural mental y espiritual que si por la fuerza del número llegase a dominar destruiría Cataluña eso es el que tiene bueno pues esto claro dicho en la clave leído para toda España que la cosa pero no hablaron de eso como muy olvidado bueno esto es otra cosa curiosa sale ahí que yo quiero mover eso y esto puede quitar bueno bueno una cosa en la radio que hubo que os comentaré ahí muy brevemente donde bueno primero el subtítulo que dice solo uno de 426 vecinos apoyó a Trancol uno de 426 era un programa de la radio de la NIT donde estaba Alfonso Quintá y donde estuve yo este vio ser el único el único era el 1S que está aquí este es el programa de la NIT también muy estuve como a Pinto Val y estaba Alfonso Quintá y no sé qué con una encerrona tremenda que no lo he traído lo tengo lo tengo allí la carta donde yo visto el ambiente que había y todo lo que sea allí claro empecé diciendo bien bien yo debería comenzar diciendo que me iba a largar ahora mismo de aquí todo en directo pero no lo voy a hacer porque todos los oyentes que acaban de oír lo que han oído que han oído también ayer como se debatió este pretendido debate comprenderán por qué lo digo este ambiente de presión que estoy recibiendo aquí en este estudio es una prueba evidente de la gravedad de la situación si la cosa continúa así en el transcurso del debate me iré a los pies claro esto se puso a temblar el señor Alfonsi y tal en directo y dicho y tal denunciando ahí como que aquí no hay libertad no sé qué hay una una discusión tremenda pero claro si había 426 testimonios y de esos 425 eran contra mí imaginaros y no sé si creéis si da tiempo o no es que incluso me leyeron una carta de una señora supuesta de Valladolid que la tengo ahí la tengo ahí el texto ¿cree que la lea? la señora de Valladolid lo que me decía para en fin lo que está aquí yo los castellanos y tal yo estaba diciendo tontarías porque hasta estos estaban defendiendo todo lo que estaban creando en Cataluña encantadísimos y que lo que yo decía era una cajaña todo ese tipo de cosas como estás ahí con una letra y no sé cómo puede llegar la carta con sello y todo y yo tomaba todo el medio un montaje pero de eso era una carta muy ofensiva muy intimidadora leída allí en público para iniciar los debates bueno ese era el ambiente que se retiraba digo para ver un poco confirmar esas cosas que hemos hablado no sé cuál cuál he puesto no sé ah mira esta es la la carta de la señora esta ¿no? dentro de la ley rarla de canaleta no sé cómo llega eso así esa dirección un poco rara ¿no? no sé qué cuando teníamos me parece que unas 5.000 o 6.000 firmas como les estaban diciendo que nos habíamos inventado tal pues fuimos este José Luis Reynoso que está ahí y yo a Madrid hicimos una conferencia una rueda de prensa con muchos periódicos y no sé qué se hicieron otra vez eco de todo lo que dijimos pero curiosamente el diario el 16 que era el que había publicado todo esto para que os deáis un poquito cuenta de todo este submundo ¿no? pues en medio algo estaba pasando en el día y yo no acababa de ver bien porque en fin y le hicieron el Pedro J. Ramírez muchas virtudes y tampoco quiero con esto denigrarlo todo completo pero pues le hizo una entrevista puyóla toda plana primera página en fin dijo lo que quiso y claro allí no había ningún problema ni había nada que tal vez todos nos lo habíamos inventado y todo esto en el día de hoy este cambio a mí me sorprendió porque luego mandaba unos artículos que nos acababan de publicar hicimos esta rueda de presa y el que hice esta reseña que es un tal Antonio Siquera del diario 16 a ver si pudiera leer y me gustaría es que no pudo abrigar esto a ver tú técnico no sabes cómo y este era el más ahí 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 es una pena porque era un comentario que hace diciendo si no habíamos elevado las anécdotas a categoría y tal y en esto dije bueno no sé qué y dice aquí dice sobre si no sé qué el castellano dice se negaron a responder el el colonista ya nos decía que esto es se negaron a responder no sé cuál era la pregunta que había sido o sea ya era un artículo comentando era toda la página última del periódico donde ya veías ahí en esta noticia y como ¿qué pasa aquí? alguien que ya está estaba pues dejándonos bastante mal ¿eh? lo que habíamos ahí eso os da una idea de los cambalajes y cambios que fue habiendo de tal manera que hubo un momento donde pues eso el problema de Cataluña y del manifiesto desapareció por supuesto el día 16 luego ya volvió de otra manera pero de estas cosas que ocurrieron en torno al manifiesto para que sepáis lo que había por debajo ah sí aquí están las preguntas del diario 16 sobre si no habían elevado a categoría el fenómeno social lo que lo que eran el fenómeno social lo que eran anécdotas los portavoces de la comisión del manifiesto respondieron que las anécdotas eran muy numerosas y sobre la consideración que el castellano peligraba en Cataluña se negaron a responder al insistir el diario 16 sobre el tema dijeron que no era esa la cuestión ya ven entonces el tono de los supuestos amigos del diario 16 bueno el enfrentamiento con Marta Mata ya te lo voy a sacar porque en tuve un enfrentamiento enorme hubo un preso de FECI UGT donde acudía Barcelona en miles de cosas fue tremendo el tema central el distrito de Cataluña y del español de la escuela aquello fue tremendo se dividió el congreso luego hubo otras jornadas igual bueno solo cuento una pequeña anécdota yo Marta Mata pues en un momento determinado nos defendía como a los pobres niños de Canarias había que defenderles había que defender su acento y no inculcarles esa norma del español y en fin y contra eso era traumático para los pobres niños y tal y yo le contesté muy bien me parece muy bien Marta Mata y qué le parece de que a un niño no hay algún acento sino que no le dejen hablar en Cataluña que le elimine su propia lengua no le parece su mayor trauma o sea algún revuelo se cayó no sé qué acabó todo acabó la expresión esa simple pregunta que le hice donde por cierto bueno ya esto es otra revuelta ya estoy un poco desmadrado asistí a Carmen Romero la mujer Felipe González entonces éramos amigos estábamos también en el instituto de Santa Coloma fui a Madrid y allí me la encontré a Carmen Romero fue compañera en el departamento de lengua y literatura un tiempo y lo llevamos estupendamente bien pero curiosamente después de ese revuelo que os he dejado me dijo qué mala leche tienes así como enfadada como cabrera no sé si el problema ha sido yo en este asunto el problema soy yo me comentaba yo quedé un poquito sorprendido para que veáis un poco la percepción que se tenía del problema y de las cosas entonces tan tan esto previamente los santos los santos son una figura semiapagada los titulares que son iban ya por ahí aquí tenéis una foto de la Ico en gramática donde le fui a visitar a su casa donde hice un reportaje para el diario 16 contando todo lo que había ocurrido y él me contaba y siempre insistía eh, mucho cuidado cuídate mucho cuídate mucho y le iba amando también que él se cuide mucho llevaba el miedo encima y con todo motivo nos aconsejaba que tuviéramos mucho cuidado pero fijaros y el suicidio contra uno de los doctores del manifiesto de los movimientos así se atrevió a, me parece que fue el diario de Barcelona o el periodo que va deciros que es que esto es tan tan dramático de esa habilidad que tiene para manipular ofender tal es tremendo claro yo preguntábamos aquí con Benito como por qué esa conciencia del problema social y de lo que se viene pues de entender la mente de un tío que te viene su super piernicidio y que lo tienes al lado en el departamento y te comienes y te ves la cara y te... ahí percibes todo y percibes lo que luego tienes que relaborar mentalmente pero es que hay algo tremendo que en el fondo pues es es enormemente importante entenderlo y el que no tiene esa sensibilidad a veces no lo entiende lo mismo este otro titular es normal que me hayan pegado un tiro como para normalizar pues que déjete ahí fijaros ahí todo lo que queda dicho en el norte imaginen lo que queréis con ese que es normal ¿no? 20 es bueno luego nos amenazó a uno por uno a Terra Yure a los 20 primeros que fueron los que dimos en la cara de los cuales pues desgraciadamente han desaparecido como la mitad ya entre ellos el amigo Carlos Agún que era un marxista leninista de manual increíble nunca he oído hablar más que no mente contra Puyol y contra todos llevó hasta a defender ¿os acordáis de aquel alcojo manteca aquel que era la primera reforma pues hasta ese punto llegaba a él su afán reivindicativo y era tremendo ¿no? pues fue una de las almas del manifiesto que era un homenaje que además este mismo año recibió el premio nacional de poesía bien bueno la reacción del claustro del instituto nuestro que se hizo ante el atentado a Federico que era de nuestro instituto donde estaba Benito en fin comunicaba mucho pero os hago simplemente hincapié en una pequeña cosa que dice así mismo y sin que esto suponga ninguna adhesión y no sé qué al llamado manifiesto de los 2300 el claustro denuncia esa coletilla es en todo lo que eso significa cuidado vamos a condenar todo esto pero que no se nos asocie que tengamos que ver con el manifiesto que quede bien claro que nosotros no comunicamos con eso ese era el ambiente digamos de esa la zona cero del movimiento de imposición del catalán etc bueno el país no quiero hablar de ello que no ni sacó el manifiesto lo sacó cuatro meses después del manifiesto pero si en medio pues no hacía muchos artículos en contra y un editorial recelos anticatalanes donde bueno se acusaba de ser pues eso franquistas y todo ese tipo nosotros contestamos el derecho de réplica no sé qué y está la contestación de don José Luis Cebrián que dice distinguido amigo digo Juan Luis Cebrián distinguido amigo adjunto le devuelvo su artículo esperando poder complacerle en otra ocasión cordialmente toma esta era la libertad de réplica que había en la esta para que os hagáis un poco idea bueno esta es la carta de Tarradellas en la esa que os aconsejo que la leáis que es tremenda tremenda todas las cosas que dice ahí con qué claridad con que eso coincidió justo con esta época con el momento del manifiesto y digo pasó desapercibida porque luego leí fue casionada y el pobre Tarradellas se murió mandando cartas al rey a Felipe a no sé quién para que le entendieran y tal y nadie le hizo ningún caso pero sí es dramática el final donde escribía cartas personales y el señor las dirigía al rey las dirigía a este al otro a Suárez a Almosotero a Felipe bueno este era que yo era del PSC comienza aquí en julio me gustaría saber esto yo era del PSC entonces y tal y bueno me mandaron requerimiento la cohesión de disciplina para que fueran o acudí y no sé qué y volvieron a mandarme otra donde en fin recordaba todos los artículos sobre todo para que veáis como dice dirigida a la junta dice por haber haber dirigido a la generalidad y a la opinión pública o no sé qué un escrito en el que se vierten afirmaciones de anticonstitucionalidad lo escribieron todo de corrido y no sé trabajo así como algunas interpretaciones del proyecto de ley de uso del catalán y la política lingüística y tal y era una acusación recordáis lo que ponía detrás por la constitución y el estatuto y todo lo que sea pues yo era anticonstitucional no fui a esa región por supuesto a Guillermo y para nada ni me cursaron bueno en fin y al cabo tenía por ahí era otra cosa más personal que no sé dónde si se ha ido donde curiosamente en aquel momento yo estaba en Santa Coloma y tenía un grupo de teatro en fin montaban muchas cosas y solicitamos ayudas y gracias a ese diputado y a unos cuantos que estaban en la diputación de Barcelona que era el PSC y eran firmantes antes del manifiesto y esto antes un año antes del manifiesto solicitando y tal pues coincidió que en aquel momento me concedieron una ayuda de 500.000 presentes para el grupo de teatro de aquel entonces no sé lo que eran mucho tampoco pero claro yo dije que se quedaran con ella yo lo sentía bien eso puede ser un mérito pero no creáis tanto porque eso me hubiera dado más dolor de cabeza que otra cosa solo para intentar justificarlas y luego no sé qué y eso tenía que pasar al pleno y aprobar eso era una cosa pero bueno el hecho es que entonces como ahora no sé qué gracias a los buenos oficios de Jesús Vicente de Santa Coloma del PSC y en fin pues la hora es ahí que firmaron un papel diciendo que me lo iban a dar después de que pasara por el pleno y no sé qué pero vamos tengo la carta donde pone las 500.000 pesetas digo para el mundo bueno a lo que empezara a hablar que era una pasta o sea nunca las hubiera como la eso lo digo hace paréntesis pero bueno enseguida les dije que mira hasta luego ese día me iba bueno y acabo con una foto entrañable para que lo veáis un poquito ahí eso es en Orihuela del Tremedal donde ahí está Federico con su pierna todavía medio estallorada y andaba con muletas con su puñada la hija la hermana de María y su mujer y aquí vais a la izquierda al susodicho Santiago de Alcón con su barbita el proble de la época y a mi mujer que desde entonces lo es Lorna mi mujer fantástico alumna también vamos a abrir un bueno también es una época de la época de la piedra que me había libertad había cosas que son inimaginables de violencia de género directamente colgados por lo que sé violencia y que voy a María de eso vamos a abrir si os parece un turno de palabras centrado de todas maneras esa parte documental yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque me gustaría recuperar esos documentos por aquí en un futuro me gustaría me gustaría hacer algo dijéramos con algunas cosas que hay fotografías etcétera que la última cena hablamos bueno la última cena está feo en la última cena en la que estuvimos hablamos y sería interesante recoger toda esa parte documental porque no descarto hacer una exposición en un futuro en un momento adecuado en un lugar adecuado y con en fin y con más recursos adecuados y ahora y perdonadme antes de nada que como haría Quevedo que también se publicaba los libros y hacía propaganda pues aquí tenéis en la España sentenciada que hay algunos que traen mucho y luego este de la sabiduría de los clásicos donde hablo de todas estas cosas hablo mucho de Cataluña a raíz de lo de de Quevedo y Gracián y lo que sea en los que compráis un libro tenéis de regalo este más no puedo hacer ¿no? y este también es mío que son confesiones de un coche una obra de tía de trabajo que está estrenada muy bonita en fin que también es muy bien pues nada animaros si queréis los libros y este es el que se va a ser responsable los libros el de la España sentenciada sale a 20 euros y el de los clásicos sale a 15 euros de manera que el que quiera algún libro pues que se dirija a mí no sé cuándo lo vendré a presentar igual para octubre pero no hayáis perdido el tiempo ¿no? porque eso también sin embargo encuentra faltar una cosa que pura sabes tan bien como yo o mucho mejor que yo que es que es la situación que se produce con la izquierda en España durante la transición y a posteriori esa situación absolutamente es puria única excepcional que hay que decirlo en la que no se ha insistido suficientemente de que una izquierda en Europa se incorpore se instale en el discurso nacionalista sobre todo además es particularmente grave y ni siquiera los que estamos en la resistencia al discurso nos damos cuenta de ello es particularmente grave cuando el nacionalismo sale derrotado absolutamente en la segunda guerra mundial cuando se advierte del tremendo peligro y el genocidio que provocan las ideas nacionalistas es un misterio que aún no puedo entender no puedo llegar a comprender cómo después de ese proceso histórico hay una izquierda que se instala el SUC PSU de Cataluña pero la izquierda se instala en el discurso nacionalista teniendo por lo tanto una gran responsabilidad en la situación derivada precisamente desde entonces hasta ahora yo creo que eso vale la pena insistir más lo sabes también como yo es un elemento imprescindible que yo no lo he tratado porque he visto más globalmente todo el fenómeno pero efectivamente hay que introducir ese elemento muy importantísimo para entender el comportamiento de la izquierda porque nosotros podemos ya más o menos argumentarlos ahora porque ahí todavía hay muchas preguntas la más importante yo creo es que es la lucha antifranquista el franquismo como tal como se acabó aquello es determinante porque el rechazo al franquismo se convirtió en el principal arma y sigue siendo hoy todavía de construcción de la supuesta democracia entonces cuando pasa llega la democracia de verdad ese lastre del antifranquismo lo saben emplear y utilizar extraordinariamente vascos y catalanes fueron los que dominaron ese discurso en la izquierda era una izquierda ignorante paleta culpabilizada llena de complejos y los que tomaron la decisión y sabían lo que hacían fue el articular un discurso donde la palabra del franquismo y el franco siempre fue definitiva para ponerse por encima para estar eso y dejar con la boca cerrada a cualquiera que quisiera decir lo más mínimo porque era muy fácil acercarse a cualquiera pero por lo que sea nosotros decíamos queremos restaurar un ambiente en el manifiesto un ambiente de tolerancia y tal y se cogieron la palabra restaurar y quieren restaurar el franquismo ya estaba te pillamos por donde sea y en esto han sido muy abiertos y tienen una gran capacidad de intimidación de anulación del discurso crítico porque enfrentarse a ello supone pues eso la guerra abierta el problema el problema está en que frente al nacionalismo es que no hay posiciones intermedias es que no hay posibilidad cualquier discurso que hagas mínimamente y tal está condenado a fracaso tú no quieres decir que pierdas la forma la educación la cortesía y los buenos modos y todo eso eso no se tiene que perder nunca nunca por nada aunque a uno le revuente la sangre y le hierva mucho la sangre en eso hay que ser escrupulosamente corteses elegantes pero implacables en el discurso en el discurso yo las cosas que he dicho hoy poco aquí es muchas subidas de tono pero al fin y al cabo estamos entre gente que conviene yo es que lo que más me fastidia de toda esta situación es lo que yo llamo a ver si tengo por aquí sí el pensamiento débil digamos es lo peor que puede haber vamos a ver voy a ver un ejemplo cercas en el país dice yo aspiro a una Cataluña integrada en una España federal integrada en una Europa federal integrada en un mundo federal integrado que postuló Bertrand Russell ¿qué queda tan tranquilo? yo digo pero hombre a su vez debías haber dicho integrada en la galaxia la galaxia federal integrada a su vez en el universo federal integrada en el multiuniverso cuántico tal como apuntó este estas estupideces pues esto es el pensamiento débil pero ¿qué viene esta tontería de irte? ¿qué discurso es este? no no sirve de nada pero no penséis que solo percas Javier Marías son personas respetables no vayamos a tampoco decir y el crimen también me gusta como el crimen desde el punto de vista literario pero hay un fenómeno y está y parece bien pero otra cosa es eso es eso el pensamiento débil que de seguida nos dejamos en ese ambiente dice Javier Marías otro respetabilísimo pensador y magnífico y extraordinario y valiente y miles de cosas pero dice a mí no me preocupa mucho si Cataluña esto es una entrevista en el país no hace mucho a mí no me preocupa mucho si Cataluña se independiza o no personalmente no soy nada patriota español escribí que si yo fuera catalán no me preocuparía la posible independencia sino la posible independencia hecha por estos individuos y quedar en manos de esta gente que es absolutamente totalitaria que no entiende la separación de poderes o sea que el problema son que estos son unos por favor que no es este no es este asunto que está totalmente desenfocado no tiene ninguna idea de qué va esto Javier no es Julián ¿eh? Javier no es Julián el padre claro ya entre otras cosas pero voy a dar otro ejemplo ya que me estoy metiendo en este en este Arcadi y el padre son gente insisto que yo los saludo los amigos los trato los admiro los reconozco y todo lo que sea pero esa infiltración del pensamiento débil que yo digo es lo que hay que detectar porque es corrosivo porque nos debilita porque a la hora de la verdad pues bueno ya pasa dice comentando esto del 25% y el tribunal de justicia de Cataluña y todo lo que sea y todo esto pues dice para cuando el tribunal constitucional que ahora lo han subido al tribunal constitucional que diría sino el asunto dice 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 Arcadi Espada desobediencia legalizada dura el artículo dice para cuando el tribunal constitucional emita su sentencia el catalán habrá muerto definitivamente asqueado de haberse pasado la vida en la UCI bueno señor Arcadi que el problema no es si está en la UCI no en el catalán no te desfocas otra vez el asunto como pierdes la orientación que importa si el catalán ha muerto definitivamente o no y en la UCI o no se que estamos hablando de algo muy serio niños que a los 0 años entran en un sitio donde les van a cortar las neuronas les van a imponer una cosa brutal donde toda conexión con el español va a ser más vista y en fin creando bueno pues yo a raíz de esto de la dichosa sentencia del 25% debo de confesar que quizás es eso lo que quiero transmitiros que hay que tener sensibilidad olfato capacidad de reacción para no no caer en las miles de trampas que cada día vienen porque nos debilitan y no sirven para nada y hay que centrarse en un discurso claro sin ofender a nadie por ofenderle ni nada pero con mucho más claridad mental y más coraje y más lucidez pues cuando surgió esto del 25% pues hay miles de cosas gente muy y tal en catalán en libertad y fija la victoria la gran victoria la no se que y tal y desde el principio a muchos le dije la persona hay alguna por aquí que te ve y tal esto no lo van a cumplir esto es una tontanera esto es una chorrada y 25% no lo harían absolutamente para nada pero como crees todavía que esto que lo van a hacer y que no sé qué y tal que en qué mundo estáis incluso a José García Domínguez del de la libertad digital que siempre tiene juicios muy afectados sobre muchas cosas pues lo mismo y tal apostando de que sí que se iba a cumplir pero como en qué mundo vivís yo desde el momento cero dije que eso era absolutamente un engaño y una mentira y que eso no iba a lugar a nada y no va a dar a lugar a absolutamente nada la persona lo está demostrando aunque el tribunal constitucional como dice este no sé qué diga es su vez a su vez otra y otra y tiene todas las armas tienen todo el poder tienen toda la capacidad si no lo quieren si no has establecido unas líneas de poder para poder dentro es que metes en su batalla y esa batalla la tienes perdida de antemano creas tu batalla esto es gravísimo esto es otro golpe de estado esto de no cumplir una sentencia pero claro y malita y todavía te extraña de que hay otro golpe de estado lo increíble es que todavía nos sorprendamos lo único que hay que sorprendernos es de cómo no somos capaces de empezar a figurar un discurso y una mayoría y un procedimiento que paralice todo esto y mientras tanto nos agotemos de decir las cosas claras hasta las y no ajustar ningún tipo de engaño de los muchos que van a venir y van a seguir esto marita yo desde un principio no se le dice a cabrón izquierdo la popular de portales no pero aquí no aquí no hay victoria ni aquí rica no hay victoria que no hay victoria Tal vez, yo incluso tengo una admiración porque sé que lo has padecido. Yo puedo decir que no he sufrido, pero tú lo has padecido en las entradas. Cada uno lo ha padecido a su manera. Mucho, mucho. Porque el año 81 yo era secretario de la organización de la Comunidad. Algo hacía, algo manejaba. Y lamento no haberte conocido entonces porque yo no tenía tu pensamiento estratégico. O sea, tú has estado por delante absolutamente de todo. De todos. Tu magisterio es imprescindible. Imprescindible. Y me ha encantado el inicio que has hecho. El pasado, el presente, el futuro y tal. Porque eres presente. Somos presentes. Yo, esta reflexión la tengo tomada muy interiorizada de San Agustín. Agustín de Ipola, ¿no? Él decía, el pasado es el presente de cosas pasadas. El presente es el presente de cosas presentes. Y el futuro es el presente de cosas futuras. No me centraré por esta línea. Yo estoy convencido de que la naturaleza, el universo, graba toda su historia. Toda la historia del universo está grabada en el propio universo. Y la vemos. Y la vemos. Y la vemos. Tenemos la imagen del Big Bang. La vemos hoy. Está fotografiada. O sea, todo esto es presente. Somos presentes. Santiago, eres presente. Y eres imprescindible. Nos haces falta. Nos haces falta. De verdad, nos haces falta. Porque no he visto lucidez como la tuya en este programa. No la he visto en nadie. En nadie. Y me provocaste una extraña en tu libro este del Poder Judicial. España siempre queda. O sea, a ver, y ahora voy a entrar en terrenos delicados, como acabáis de entrar en este momento. ¿Creer que la acción judicial va a resolver el tema? No. 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 No la resuelve, pero es necesaria, ¿eh? Es necesaria, ¿eh? Es necesaria. No, en eso estoy de acuerdo. Fundamental. Rectifico. Si no ahora tuviese la acción judicial, estábamos... Perdidos. Bastante perdidos. Estaríamos, a lo mejor, ensayando otras cosas. Otras cosas son viables. A ver, yo rectifico. O rectifico, me enmiendo. Alguien la tiene que hacer. Un trabajo muy duro, muy duro, muy desagradable. Pero lo que solo sirve para que nos machaquen una y otra vez. ¿Esto es la guerra? Esto es la guerra. Estamos en una guerra civil. Estamos en una guerra civil. Hemos de tenerlo en cuenta. Y que se ha de articular como las guerras híbridas que ahora están en marcha. Son económicas, políticas, informativas, militares, con bomba, con lo que hagan. Y estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Y, ya sabéis todos, mi obsesión porque o esta batalla se hace políticamente o no se gana. Y para hacerlo políticamente hay que ganarla democráticamente. Democráticamente. Y el volumen demográfico que le puede dar la vuelta a esta es clase trabajadora, asalariados, profesionales de ir tirando. Pero, empresillas, que son tiendas, comercios de los barrios, de las clases populares, es ahí donde hay que ganarla. Porque ahí somos mayoría. Sí, sí, sí. Absolutamente mayoría. Y quien está falsificando, falsificando muy conscientemente esta realidad, se pese. Que sigue mandando por los señoritos de Saria, que sigue mandando por los mercíceres, que sigue mandando por los soldados, que sigue mandando por los armés, que sigue mandando por los molas, que sigue mandando por toda esta gente. Y que sabe seleccionar muy bien y pagar muy bien a los miserables de nosotros, que pone un cárcito en el Parlamento o de una consellería. Ese es el problema, ese es el problema. Perdón. Entonces, para... Y cierro con un tema, para mí, muy preocupante, que yo había venido sospechando. Acaba de publicarse un libro de Manuel Pérez, el responsable del análisis económico de la vanguardia. Ah, sí, sí. Que pone negro sobre blanco la complicidad de los poderes económicos del Estado con los poderes económicos catalanes. Una complicidad indecente, traidora, absolutamente. España les importa aún conmigo. Recordad que el amigo de Aznar de Cupitre, Villalomba, 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 que dijo, yo Telefónica, ahora, presidente de Telefónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo Telefónica, ahora, me la llevaba mi amigo. No mi amigo. Ahí es donde está el centro de gravedad mis operaciones tecnoeconómicas. Es donde ya se había expandido a Sudamérica, o el centro de gravedad, yo, a Miami. Es decir, los poderes económicos, las empresas, o sea, las empresas, no tienen nada. O sea, no tienen nada. Entonces, Manuel Pérez plantea una connivencia muy sorda, muy opaca, entre los poderes económicos madrileños y los catalanes. Y algo que se ha publicado recientemente, es un personaje español muy poderoso, Florentino Pérez. Florentino Pérez, que es una de las empresas de, tipo, constructoras, líderes mundiales, ¿eh? O sea, líderes mundiales, ¿eh? O sea, un Microsoft en infraestructuras, ¿eh? Panamá, el AVE, o sea, algo impresionante. Este señor, sus orígenes están en la construcción de la autopista Barcelona-Baltresa, en connivencia con Banca Catalana. Y, claro, yo soy víctima, os explicaré la historia, que el portaaviones energético español, Endesa, tuvo aquí constituido un consejo asesor en Cataluña, que fue el que ha financiado en muy buena parte todo el proceso. Endesa, portaaviones energético de España, que luego, no sé qué, no sé cómo, se ha dividido a los italianos. Endesa no es nuestra, ¿eh? No es nuestra, ¿eh? No es nuestra, es de los italianos, de la empresa pública italiana, de la empresa pública italiana. Hemos vendido el país, ¿eh? Se ha vendido el país, ¿eh? Entonces, la batalla es de presente, de presente, y contamos contigo. No te escaparás, no te desacabemos. No, 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 no. ¿Esto es tuya palabra? No, no, no. ¿Pareis tuya palabra? No. No, 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 no. Esa es una pequeña cosa. Efectivamente, yo creo que una línea de discurso que se debía articular y muy seria y muy importante es todo el dinero que se ha absorbido el catalánismo y el proceso independentista, denunciándolo uno, vamos a decir, simplemente, no queremos nada, todo muy bien esto, pero mi dinero no va para él. Es los millones camuflados y no camuflados que han sostenido. Sin ese dinero, efectivamente, no existiría absolutamente nada. Y entonces, eso fue a los que se llevaron, no, es que eso es hoy. Hoy, hoy se puede hacer una lista los millones que están sosteniendo el proceso independentista. Si no acortas eso, entonces, como mínimo, que quede denunciado. Es decir, como una línea de denuncia política fundamental, es ni un solo euro para sostener la independencia. Y lo sostienes de mil maneras. Es que, además, está en todos los sitios. Cosa que no te atreverías a hacer. Entonces, por supuesto, fuera, en Madrid, en cualquier sitio. Aquí estos son normales. Dinero y dinero y dinero. Pero enormes cantidades de dinero. Y para explicar exactamente, pues eso, pero eso debía ser, vamos, una coletilla constante, constante, constante. Y ponerle mucho jugo a ello, darlo a hacer un buenísimo, a todo. Hay que denunciar todo. Benito, me gustaría hacer una pregunta, pero para todos. Sí. ¿Puedo? O después, o cuando. Y ahora después, si conseguimos hacer las intervenciones cortas y así, daros más agilidad a esto y más frescura en definitiva. A ver, podéis hablar todo. Dime, dime, dime. Me llamo Antonio García, para quienes no me conocéis. Soy secretario de una asociación civil que preside mi compañera Claudia, España en pie. Y quiero hacer una breve aportación. Desde el asociacionismo civil, podemos considerar que todos, que somos favorables del manifiesto de los 2300, que lo queremos mantener vivo y no solamente nos apoyamos en el pasado, como hemos dicho, sino también en el futuro. Todos nosotros, sí, nos podemos considerar un grupo de presión o de una actitud de mantener vivo el espíritu de ese manifiesto. Este lobby tendrá mayor o menor fuerza en función de nuestra capacidad de actuar juntos, todos en una misma dirección o no. Ahora, aún eso servirá para mantenerlo vivo, pero no será suficiente. Efectivamente, necesitamos, si queremos ir más allá, apoyarnos en el poder político. ¿De qué manera? Es irrealizable en este momento prescindir del sistema autonómico, porque para eliminar las autonomías, pues es algo muy complejo, como ya se explica en el título 10 de la Constitución, pues requieren unas acciones que nos llevarían en el tiempo y en la forma. Es una gran dificultad. Sin embargo, sí que es posible las competencias principales recuperarlas para el Estado, con lo cual, oficialmente, quedarían ahí, pero sería un cascarón vacío de contenido. Recuperando educación, recuperando sanidad, justicia y orden público, con esas cuatro fundamentales se pueden cambiar muchas cosas, pero a que nosotros nos atañe es la educación. Si se recupera la educación para el Estado, tenemos un gran trabajo. Hemos visto y comprobado que ni el Partido Socialista, cuando ha tenido mayoría absoluta, ha tenido la voluntad de hacerlo. El Partido Popular, recientemente con una mayoría absoluta, no tiene la voluntad ni la intención, vamos, de ninguna de las maneras. Bueno, yo sé que aquí hay varias sensibilidades políticas. Yo también la tengo, pero para mí, más que mi ideología política, más importante es que la lengua española pueda ser estudiada en toda España, que no haya una sola persona que no pueda estudiar íntegramente, desde la cuna hasta la tumba, en su lengua, en la lengua española. Para eso es necesario que, prescindiendo de nuestra ideología personal, apoyemos a quien sí, en este momento, tiene la intención de hacer eso. Es Vox. Y lo digo independientemente de la ideología que cada uno tenga. Vox tiene en su programa recuperar esas competencias para facilitar que se haga una realidad, pues que, bueno, toda persona en España pueda estudiar en su lengua. Y acabar con esta anomalía. Doctor Rubia. Bueno, en primer lugar, bueno, yo soy Juan Carlos Torrubia, como ya se ha referido a mí Santiago, en primer lugar, agradecer a Santiago, el ha hablado de charla al principio, en su modestia, ¿no? Yo creo que ha sido todo un discurso, una conferencia de un grado de erudición increíble. Y a mí, inmediatamente, me ha hablado a la mente, pues, todos estos ministros, ministrillas que tenemos actualmente y que soportamos, diríamos, con un grado, digamos, de competencia bajísimo, ¿no? Y que nos están martillando día tras día. Entonces, veo este contraste y la verdad es que uno no puede más que quedarse perplejo, ¿no? Dirigiendo nuestro país. Yo tengo el dudoso mérito, en mi militancia, de la antigüedad, ¿no? En aquella época, yo era un estudiante de últimos cursos de medicina y, efectivamente, pues, llegué a conocer a Santiago y colaboré en la medida de mis fuerzas en el tema del manifiesto de los 2300 que, efectivamente, fue un poco el pistoletazo de salida de todo el asociacionismo que ha venido detrás y de los movimientos, digamos, en defensa de la Constitución y contra el nacionalismo. Quería contar una pequeña anécdota y seré muy breve atendiendo a la sugerencia de Benito. Esto es una lucha desigual. Esto es una lucha, es decir, porque al final yo siempre digo que a uno de esas republicanas que no tengo nada que objetar. O sea, es un independentista que no pierde un minuto de mi tiempo con ellos, ¿no? Es decir, estamos... Yo creo que él ha hecho... Ha puesto el acento, ha hecho hincapié en todos estos muchas veces bien intencionados y que aparentemente los hacemos nuestros y que con su lenguaje un poco prostituyen o desvirtúan un poco la esencia, ¿no? Que Santiago nos ha definido muy bien. Cuando se hizo el manifiesto, yo, como he dicho, estaba estudiando los últimos cursos de medicina, pero yo había ido a un instituto de extrarradio, en hospitales, un instituto donde había una mayoría inmensa de gente de izquierdas. Yo mismo militaba en la CNT, yo era narcosindicalista, o sea, en aquella época. Y con toda mi buena fe fui a preparar una exposición de los del manifiesto en el instituto aquel, el Torres y Baixés de Hospitalita. Y me dirigí a una de las profesoras que era catedrática en aquella época de lengua y literatura, una persona que era de Valladolid y que además, luego, actualmente, es académica de la lengua española. Es un personaje dentro del mundo de la lengua y literatura. Me refiero a Maripaz Bataner, no sé si a alguno le suena o conocéis. Recuerdo que me miró despectivamente cuando me propuse que fuesen los promotores del manifiesto a hacer aquella charla entonces, me miró despectivamente como diciendo ¿tú qué haces con esta gente? Eran como ya, de alguna manera, o sea, se avergonzaba, eran como unos apestados que se salían un poco del dogma oficial de la izquierda. Es decir, que esto viene ya de muy lejos y simplemente pues quería, yo creo que esto es una anécdota que ni tan siquiera la había comentado alguna vez a Santiago. De manera que simplemente era esto. O sea, muchas gracias Santiago por tu presencia. Hola. Soy Antonio Francisco Ordoñez, yo creo que muchos me conocéis y simplemente sobre lo que ha dicho Santiago, pues dos datos, una esperanza y una mentira. Los dos datos, se ha hablado aquí de la compra de voluntades. Recuerdo aquí que cuando el caso abandó a Catalana, el tema se llevaba al pinario de la audiencia directorial entonces de Barcelona y tenía que decidir cuarenta magistradas. Solamente ocho votaron a favor de continuar con la querella a Jordi Cuyol. Por lo tanto, treinta y dos votaron en contra. Hay datos, está documentado y se sabe que se compraron muchas voluntades de magistrados. Por eso, no llegó el señor de la ciudad a sentarse en el banquillo para que nos entendamos. Este es un dato para que veamos que también en esa época incluso magistrados de toda una audiencia directorial se les compraba. Ponían la lealtad de una persona que le ofrecieron un trabajo para el hijo y cambió su voto por eso. Es un dato. Salvo aquí del tema de la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Por qué la izquierda era tan convivente? Etcétera. Bueno, se ha citado, se ha dicho que el nacionalismo se le venció en Europa en el 45. Sí, pero con una excepción con España. En España el nacionalismo autoritario español venció. No solamente venció sino que exterminó y se dedicó a exterminar sistemáticamente a la izquierda. Los grandes, los grandes jugadores de la izquierda o fueron asesinados o acabaron en el exilio. Y que toma el relevo aquí es el Partido Socialista Obrero Español viene avalado no lo olvidemos por Estados Unidos y por Will Durant. Entonces, ahora es esto voy a cortar perfectamente. Un compañero del Partido Socialista Obrero Español de Zaragoza me comentaba que en el año 82 ellos tenían que llenar 30.000 puestos creo que hablaba de 30.000 hablo de memoria me puedo equivocar, ¿eh? de 30.000 puestos públicos y militantes tenían el Partido Socialista entonces me parece que eran 3.000 o 4.000. Evidentemente se les colaran muchísimos oportunistas muchísima gente que iba a pillar y que realmente ideología pues tenía más bien poca estos eran los dos datos la esperanza no estoy de acuerdo con que estoy de acuerdo en parte yo creo que solamente con justicia no llegamos a ninguna parte por eso todos o muchos estamos metidos en política pero nunca ha llegado al Tribunal Constitucional una norma lingüística educativa como la que va a llegar ahora no ha llegado nunca ha llegado Carmen llegará ahora llegará ahora en ejecución de una sentencia que claramente ha sido eludida por lo tanto tenemos tiempo al tiempo el Tribunal Constitucional la norma las dos normas porque es un decreto no parece que una ley que revisará posiblemente la declara inconstitucional ya veremos démonos la no nos crecemos esta visibilidad que yo veo muy factible y después con la anécdota para que veáis cómo nosotros hemos sido tratados tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista o de España dos compañeros que estuvieron en los órgenes de Ciudadanos se reunieron con un dirigente importante del Partido Socialista de Cataluña y el resultado la conclusión a la que se la contestación de este señor fue que los castellanoparlantes en Cataluña para el Partido Socialista éramos prescindibles porque no les dábamos votos di los nombres por favor de los dos di los dos porque claro yo soy de los que muchos tenemos que decir Ramón Marcos y Pedro y Pedro y Pedro y Pedro Socialista es positivo y la persona con la que se reunieron era un Sala Sala lo que no hagamos nosotros y luego no lo van a hacer desde Madrid y no nos lo va a hacer ni el Partido Popular ni el Partido Socialista o el Partido Socialista o el Partido Socialista y los menos los más que tenemos a favor precisamente son los tres el Tribunal el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho dentro de sus competencias lo que podía hacer ellos no tienen la culpa no tienen la culpa de que el nacionalismo en connivencia con el gobierno de España se saque de la mano una norma elusiva de la que se pretende ejecutar entonces no es culpa del Tribunal Superior de Justicia no es culpa de los magistrados los magistrados lo único que hacen es como peritos en derecho es ejecutar es aplicar el derecho y si el derecho les está enviado sobre la marcha tienen que sobre la marcha adaptarse a él entonces teníamos tres opciones esto lo hemos hablado en la escuela de todos teníamos tres opciones teníamos que en la Escuela de Justicia de Cataluña con esto a cabo una archivar archivar el asunto hubiera sido lo más fácil desde el punto de vista de un magistrado que no quiere problemas de un funcionario olvidemos que son funcionarios son funcionarios no son políticos son funcionarios y por lo tanto defienden el interés general o deberían defender el interés general no como los políticos que defienden el interés de su partido y así los viene en España tenían esta opción la más fácil para ellos como funcionarios archivar el asunto lo han hecho puede haber hecho una segunda cosa ser unos chapuzas y ejecutar la sentencia contra la ley contra la ley es aprobada evidentemente tampoco la han hecho y han escogido la opción más comprometida para ellos pero la sujeta de derecho que es trasladar esto al tribunal constitucional yo si me hubiera estado en su sitio hubiera hecho exactamente lo mismo y soy totalmente antinacionalista por lo tanto vamos a tiempo al tiempo es una cuestión de inconstitucionalidad que el tribunal constitucional tiene que resolver prioritariamente porque está en ejecución de una sentencia no es algo que se vaya a hacer de aquí a ocho años como he leído en algún periodo total no es verdad esto yo creo que esto puede haber una resolución en un mes máximo no Ricardo la propuesta esta que hacía es aparatos Ricardo es una pregunta que normalmente le suelo hacer a algunos pero una que ninguno me ha sabido contestar ni a Alfonso Guerra ni bueno muchos para mí a ver si nos centramos todos los males vienen de el año 77 78 donde se hizo la constitución española que nos fue impuesta ahí la pregunta impuesta ¿por qué? por Willy Brandt canciller alemán y Henry Kissinger el poder en América si no hacíamos lo que ellos querían no había dinero en España para poder hacer este sistema que no es democracia pero bueno parecido ¿alguien me puede contestar a esto? ¿fue una constitución impuesta o no? hasta ahora nadie me lo ha contestado ni me he dado cuadras pero el ser de carreras en un momento determinado me dijo dice hombre impuesta no pero tutelada ¿no? eso fue lo que me dijo tutelada pero todos los males vienen de ahí porque a ver Willy Brandt a Felipe González le dijo oye mira Felipe si quieres gobernar España tienes que hacer dos cosas hazles grandes a los nacionalistas catalanes y vascos para que el PP ahí no tenga nada dice si no los hace grandes huyó ¿no? o a los vastos a los nacionalismos dice no gobierna España porque el PP será grande en estos dos sitios y aquí para gobernar España se necesita Andalucía, Cataluña y Madrid eso está más claro los demás pintan pero menos y de esos males vienen todo todo lo que tenemos estos rojos de la extrema nacional estas historias todo viene de ahí no la es nadie tú no la es nadie no la es nadie han dicho que se ha planteado cambiar o modificar ese artículo entonces el que habla de los nacionalismos que es un problema ¿no? ese es un error cuando hablar de la humanidad es un granísimo error por eso de la constitución por eso es que hay que plantearse es un error en ese artículo ahí nos la metieron claro ojo y no digáis nunca País Vasco eh vasco nada ya ya eh que va a ser por favor por favor por favor brevemente vamos a ver lo que yo decía ahí con el pensamiento débil por una parte hay otro desmío de esto que es el esfuerzo por lo que se refiere el tiro equivocado y que es tan frecuente como una cosa como la otra tenemos suficientes problemas y cosas como para ahora eh centrar el problema en el texto constitucional me parece un error ¿por qué? porque efectivamente tiene ambigüedades tiene tanto pero el texto que yo en el verano estaba muy detenidamente en todo tiene tan carga y tal fundamento para que todo lo que está ocurriendo se pueda desmantelar y cambiar sin tocar una coma a la constitución como para qué poner en cuestión ahora si empezó mal si fue tutelada o si fue no me da exactamente igual el texto constitucional lo lees detenidamente y tienes ahí armas más que suficientes para decir que todo lo que está ocurriendo no es constitucional ¿me entiendes? por más que digan nacionalidades dicen nacionalidades pero de ahí no se deduce absolutamente nada ningún jurista puede sacar absolutamente nada de ahí absolutamente nada en cambio se dice que existe una nación sola indivisible eso sí no hay interpretación posible a eso y como eso la mayoría de los artículos en mi libro este o hay por curiosidad como unos 25 artículos de la constitución donde simplemente que se cumpliera había acabado todos los problemas que tenemos simplemente cumpliéndolos con lo cual es erróneo y es equivocado enfocar el problema en la constitución en el texto si empezó así si era franquista si era tutelada me parece que eso está bien en los estudios y tendrá cosas muy interesantes pero yo creo que estamos tan es tal problema que ahora cualquiera esto nos pasa con las discusiones o más de lo que sea hay grandes problemas y de repente salta la chipa con una exactidez y no nos dejemos engañar ahora por ese tipo de cosas y centrémonos en lo fundamental ya digo que con el texto constitucional se puede hacer hoy absolutamente algo radicalmente distinto respecto a lo que tú planteas muy brevemente lo de Banga Catalana el libro lo analizo muy bien detenidamente todo ello incluso doy una anécdota muy importante que es que de todos esos pues el 80% tenían en sus casilleros un resumen de unos 100 folios o no sé qué entregados para argumentar de todo lo que habían hecho los fiscales y de los mil y pico páginas o yo que sé les dieron ya todo un mascadito y tal los casilleros de una constitución y tal y ni lo recogieron la mayoría no lo recogió tú no la quieres obviamente el soborno y eso viene de muy lejos por eso me extraña esa confianza que tienes en el tribunal constitucional en el último término como que el derecho no yo me ramito a la historia está muy bien y hay que tener confianza en el derecho por supuesto y en el tribunal constitucional pero hay que ser también muy críticos porque después de realizar como hablé de 40 años de la actuación del tribunal constitucional o el tribunal supremo no puedes ya salirte en duda a estas horas que de repente pues vaya si puede sonar la carambola yo no digo que no que se ha dado una sentencia un poco favorable y tal pero luego después viene aplicarla y luego vienen miles de cosas es decir es un discurso donde nos lleva siempre a lo mismo a la frustración al desánimo y tal por eso digo que esas batallas o de mal enfocadas o de que llevan al desánimo está bien como ejercicio intelectual pero no centrar los aportes en eso tenemos poco esfuerzo poco ese hay que saber encontrarlo en las 4 o 5 cosas centrales que no nos hagan titubear y yo eso es lo que quiero un poco reivindicar desde el punto de vista intelectual podemos en fin hacer infinidad de cosas pero es evidente que no podemos confiar en el tribunal constitucional eso es un principio básico en este momento para no darle más vueltas aunque puedas cubrar y a ver si sale un poco mejor si el 25 es un 26% igual a un 24 y medio todo eso yo no digo que no se tenga que hacer verdad Marita si me lo interpretan mal creo que la labor que hacéis y la que hacen todas las asociaciones y hablamos español y el otro y la tolerancia y todo eso es admirable e igual no se acomovan estrictamente al discurso que estoy diciendo pero son imprescindibles y están muy bien pero llamo esa atención de que detrás de todo tiene que haber ese pensamiento último de que es el nacionalismo que es lo que busca y como podemos vencerlo y desde luego no se puede es la guerra y no hay más duda no hay ninguna duda somos capaces tenemos valor tenemos fuerza tenemos energía o no pues vamos a intentar porque energía tenemos de sobra lo que pasa es que no confiamos en ella no tenemos en fin recursos en ese sentido yo he hecho también lo que he podido cuando fundamos el partido centro izquierda de España pues era también a atender a esa izquierda y a ver si como mínimo en este discurso y bueno pues tiene todas sus limitaciones ahí está es decir que también ese lado práctico de decir que en la izquierda que puede ser perfectamente consciente de lo que está pasando e intentar impulsarla yo he tenido conversaciones con Leguina y con Nicolás Redondo y con Corcuera y con todos esto de tal porque era la otra gran salida que hacen todas estas grandes cabezas pensantes y con poder todavía pues chicos topamos con que mira la vida los ha hecho viejos los ha hecho reservones no le tienen miedos no se acaban no sé qué coño claro cada uno tiene sus razones particulares muy comprensibles pero por más que le hemos intentado empujar y decir oye si claro si toda esta gente se hubiera puesto de acuerdo este PSOE se iba a la mierda y se resucitaba el PSOE en un año y salía hacia vamos hacia la labor que tiene que hacer simplemente nada especial pero contamos como le contamos por eso digo que es tan fácil perderse en el discurso desviarse hacer esfuerzos inútiles y tal y sobre todo luego lo peor que puede haber es sembrar desconfianza entre toda la gente que estamos metidos en esta historia porque uno dice que está un tema mismo que yo o por el otro todo ese puto sectarismo y fanatismo de las ideas en que nos enfrentamos a veces por tonterías por chubinadas y ahora digo por poner un ejemplo yo te digo tú te enfadas porque he dicho contra la constitución que no estoy de acuerdo contigo y tal y aquí armamos ese tipo de cosas que ocurren desgraciadamente en las discusiones en los aforos dejémonos de todo esto claro hay que ser muy pedagógicamente muy exquisitos ser muy delicados tener en cuenta siempre los egos a la persona no ofender a nadie íntimente medir mucho las palabras todo eso hay que hacerlo pero ese pensamiento y esa idea clave lúcida y serena de lo que es el nacionalismo de lo que es la democracia española de cuál es la situación actual y por dónde podemos salir eso tiene que ser cada día más claro e insisto que desgraciadamente como es la gran mayoría lo que tú decías los trabajadores y todo lo que sea que estamos en otra historia y eso desgraciadamente al no haber nada pues acabarán entre Vox entre Ciudadan entre Feijó entre otro entre no sé qué se va a dispersar todo desgraciadamente pero es así ahora que hay un movimiento de fondo en la sociedad española yo creo que cada vez más profundo sí pero eso a medida en que no tenga un calce y el primer calce que tiene que tener es una buena izquierda esto está claro la derecha por supuesto también pero claro aquí con esta izquierda ¿qué puede salir de aquí? ¿qué puede salir de aquí? esto puede ser pero bueno no quisiera dar sensación de pesimismo no porque al fin y al cabo nos vamos a morir mañana y el día ya somos todos no podemos ir con un sabor de boca joder que hemos hecho agredidades coño el remitito el manifiesto fue la hostia coño y luego el otro manifiesto y luego pido marita y luego pido la otra joder que me he hecho esto se ha hecho es una labor es una enciclopedia de la resistencia y de la conciencia civil y de luchar contra tantas dificultades que es alucinante yo he contado estas pequeñas minucias cuando intentamos simplemente hacer una asociación con lo que sea con el proyecto cada día cuando nos encontramos o un profesor en un instituto o es que es tremendo el niño este de carnet la familia es que todo es terrible pero no hay que quitarle dramatismo ni fuerza pero al mismo tiempo no sé tener un poco de distancia para acabar disfrutando también coño estamos perdidos yo por lo menos escribo bien y me pasa bien e intento salir de ahí del hoyo del agujero en el que nos estamos metidos y coño y la ciudad y que veo que me dan vida y ven cosas tremendas pero bueno lo dicen también tan bonito tan maravilloso aquí ha habido un siglo que ha habido la lengua que ha habido literatura que ha habido genios que ha habido voy a disfrutar de esto no quiero perderlo pero ya ha desaparecido el siglo en la educa ya pero hay que recuperar hay que ir por lo menos individualmente hay dos palabras pedidas os ruego que seáis breves porque nos da ya exactamente pero sé breve por favor si, si, si no te preocupes tarde si no te he defraudado si no te he defraudado aquí yo voy contigo imposible imposible bueno lo que ha dicho Julio es verdad eres imprescindible para ti tienes que venir más tienes que venir más entre todos estoy dispuesto si pues ya está mi casa la tienes libre me compromete pues hola no te preocupes has hecho un gravísimo problema y el pobre hombre se encuentra como ha podido bueno una cosa y después de la peripedia partame ya que se ha dicho con que dedo yo voy a seguir con que dedo no he de callar por más que con la frente por más que con el dedo ya indicando la boca o a la frente silencio avises o amenaces esmero no ha de haber un espíritu valiente siempre se ha de sentir lo que se dice nunca se ha de decir lo que se siente aquí tenemos que ser todos valientes los partidos políticos no son más de agencias de colocación no tienen lo que tenemos que tener nosotros corazón entrañas España por encima de todo por encima de todo hemos perdido la escuela hemos perdido la lengua pero que es esto vamos a terminar como Yugoslavia pero donde vamos pero pensar a donde vamos no puede ser por lo tanto hablar escribir lo que sea con el que esté al lado con lo que sea que te digan lo que quieran a mí me han dicho de todo pero me es igual me es igual aquí o somos valientes o nos pasan por la pierna yo leo nada ya he dicho lo que tenía que decir aquí todo el mundo hace lo que se pueda no se pueda no se puede hacer evidentemente pero hablar ya lo creo que se puede hablar escribir una carta en los periódicos pues no está bien por esto es que no al de la esquina y sobre todo hay una cosa extraordinaria baratísima no decir una palabra en catalán ahora todo en español salga Ángela por favor son palabras que dicen Girona son palabras que dicen Generalitat no tenías ninguna reverencia y pagar el peaje y cuando vayamos a por un texto que a mí me ha venido una multa se la he mandado a mi pueblo allí a mi gestor para que lo pidiese en español no han tenido que pedir en español y se la han mandado pues muy bien y después que se nota pues mira no tú me has ayudado porque vaya vaya que catalán han puesto esa es otra no estoy todavía que tenemos quería yo un parte quería hablar sobre comparar la resistencia de hoy con la resistencia de 1981 en 1981 no había nada Berta lo sabía porque Berta y yo estábamos en la misma organización y no podíamos hacer nada no se pudo hacer nada sí que guardamos los 2300 lo que se llamaban los 2300 firmas la caja fuerte estaba en la organización que compartíamos Berta y yo lo que no sé es que fue que fue que era usted concejo comunero se llamaba ah el concejo comunero claro vale pues no había nada no había posibilidad de organizarla hoy sí no solamente hay entidades y además hay un montón Ramiro si llevaba que llevaba eso Ramiro no sí Ramiro pero bueno yo ya estuve cuando estaba Isaac Exacto vale pues digamos que ahora sí que hay algo no solamente hay resistencia y puede llenarte además resistencia activa que puede llenarte una gran sala muchos más de los que estamos aquí además están los hispanoamericanos que son los primeros que te entienden cuando hablan de resistencia o sea de la educación y de que sus hijos tienen cara a sus hijos son los primeros que bueno yo lo he visto así son los primeros que lo entienden pero claro a mí lo que lo que me da duda es que me ha dejado así es lo mismo que le he pasado a Francisco Fernández Antonio Francisco Ordoñez es decir bueno es que el Tribunal Constitucional tampoco nos va a hacer nada o sea ya solo nos queda la justicia que es la justicia la que paró aquí el el golpe en en 2017 mal o bien o sea no hubo nada más porque no usaron nada ni al gobierno ni nadie más el discurso del rey quizá entonces digo a lo único que nos estamos agarrando es lo único que nos queda es el Constitucional ¿por qué no nos agarramos a los partidos pequeños? porque son pequeños y porque hay un montón de egos en cada uno de ellos ¿vale? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? pues lo que estamos haciendo con Escuela de Todos hemos montado paradas para recoger firmas ¿y de qué ha servido? de concienciar a la gente ¿qué es lo que creo que hay que hacer? concienciar concienciar y concienciar porque no podemos hacer nada más no hay guerra aquí no hay guerra porque en todo caso si hay guerra estamos derrotadísimos y desde hace años ya entonces ¿qué tenemos que hacer? pues darle la vuelta darle la vuelta a la forma de pensar respecto a nuestra realidad y eso es lo que hemos conseguido con la poco a poco porque no se ha conseguido mucho pero bueno 1.600 firmas es mucho más de lo que hubiéramos pensado hace unos años y además solamente de padres 1.600 firmas de padres pero de gente que firma a favor de esto muchas más gente entonces pues bueno yo sí que quiero seguir confiando en que lo único que nos queda es la justicia lo que pasa es que la justicia tiene unas leyes detrás y se tiene que limitar a interpretarlas o sea no puede hacer más que lo que haya lo que yo no comprendo es como no se han se han se han hecho más manifestaciones como la famosa del millón de personas porque yo creo que la gente saldría a la calle acabamos aquí si os parece bien yo quería hacer un pequeño inciso respecto al consejo comunero uno de los 10 firmantes que encabezaban el manifiesto de los 2.300 era un abogado soriano del consejo comunero se llamaba Benjamín López no sé qué ha sido de él sí, sí lo llegué a con el suelo en todas maneras enseguida se fue a Madrid la nota optimista que se puede dar efectivamente hemos vuelto al origen mismo de la primera manifestación la primera expresión de la existencia pero efectivamente no ha sido bandido no pensemos que eso ha sido bandido porque es que yo recuerdo como él es decir estábamos juntos en aquel momento y muchos de nosotros recordamos como íbamos como diógenes buscando en quién reconocerse dónde buscar a alguien que pensara como nosotros en aquellos tiempos y era dificilísimo tú te acuerdas como yo de aquellas intervenciones en el contraste de pareceres de la COPE llamando a ver si podíamos decir una sola palabra que nos da en cuenta la situación en la que nos encontramos aquellos que consideramos que el nacionalismo era absolutamente devastador en los terrenos lingüísticos y en los terrenos de los derechos políticos por lo tanto ha cambiado la situación ha cambiado y eso que fue en el año 81 efectivamente la primera semilla de lo que luego después no se puede olvidar es decir fue capaz fue capaz nos guste o no de ganar incluso unas elecciones es decir se ganaron unas elecciones en cada momento no hay con el cambio otra cosa es luego hacer una reflexión que esa es la razón de este foro y de esta convocatoria y en un futuro es precisamente analizar de una forma crítica lo que ha ocurrido porque a pesar de haber hecho sido capaces de convocar un millón o menos igual 800.000 personas en la calle a pesar de haber ganado unas elecciones que se ganaron a pesar de que aquellos dijéramos pequeñas cositas que se pusieron en el año 81 han crecido no se ha sabido no se ha sabido canalizar adecuadamente lo que es el impulso de resistencia en Cataluña que es mucho y además cuando ha tenido ocasión de expresarse así lo ha hecho por lo tanto yo creo que este foro tiene el objetivo de ser precisamente el inicio de volver a recuperar no solamente los elementos de antaño sino incluso actualizar y poder en un futuro servir insisto no de opción política pero si al menos de argumentario de base de argumentario y de lo que yo llamo perdonarse por la pretensión en la expresión pero yo llamaría de un nuevo lobby cultural que cuaje lo que ha sido la esencia del pensamiento y del argumentario antinacionalista no nacionalista agradecer por tanto y mucho la presencia de Santiago Trancón agradecer y mucho vuestra presencia y os avisaremos en cuanto podamos porque todo esto se hace muy bien precario en la próxima convocatoria que espero que sea la de Eduardo nunca me acuerdo el apellido joder Baroja Baroja Eduardo ya que lo conozco como él Baroja muy bueno no solo muy breve que en mi discurso crítico no interpretéis absolutamente nada de no reconocimiento y admiración a todo lo que se hizo después del manifiesto que ha sido inmerso y lo que se sigue haciendo ahora esto no quita insisto en que y este es el sentido que puede tener este foro cuanto más claridad de ideas y de posiciones y de discusión sobre el meollo el centro de todo eso mucho mejor mi contribución va en ese sentido no tiene para nada no entendéis ni una sola crítica mínima ni con segundas nada nada que ver con los muchísimos esfuerzos que se están haciendo y se han hecho de todos los niveles a todos los ámbitos desde el 81 hasta ahora empezando por quien no está aquí ahora Antonio Robles y todo lo que inició también de cierto modo unos 10 años después del manifiesto en ese sentido total admiración e incluso satisfacción y para crear esa vida incluso de digamos buen rollo de buen entendimiento de afecto de reconocimiento a cada uno haya hecho lo que haya hecho es que son 40 años muchísima gente haciendo muchas cosas y lo mismo que podéis decir reconocimiento a mi persona por el monijito pues mi reconocimiento a esos 40 años de tantísima gente que ha seguido haciendo eso y que gracias a eso todavía tenemos la dignidad y la capacidad de reflexionar ahora no somos unos simples no sé esclavos perdidos y todavía tenemos esperanza de que lo que estamos haciendo tiene valor e insistía de que disfrutemos con eso a pesar de todas las enormes dificultades muchas gracias muchas gracias 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 gracias